Oraciones que traen sanidad. Escrito por John Eckhart y leído por Miguel Ángel Álvarez. Introducción. Espere ser sanado. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo, capítulo 9, versículo 20. Recientemente el Señor me ha hecho sentir la impresión de compartir con el pueblo de Dios la importancia de demandar la operación de su unción. La palabra demandar significa una búsqueda o estado de ser buscado. Significa proseguir a pesar de los obstáculos para llegar a un lugar donde está la unción y esperar que caiga sobre uno. La mujer con el flujo de sangre demandó la operación de la unción sanadora y recibió su milagro. Su expectativa era que una vez que se abriera paso entre la multitud, se abriera paso a través de años de tratamientos fallidos y se abriera paso en medio del estigma de ser inmunda, sería sanada. Con demasiada frecuencia el pueblo de Dios no recibe milagros y sanidad porque no demanda la operación de la unción. No prosiguen porque no esperan que suceda algo milagroso. Algunas veces los creyentes se permiten desanimarse. Déjeme decirle esto. No permita que el diablo lo convenza de no recibir su sanidad. Ponga sus pensamientos en Dios. Tiene que abrirse paso a través del desánimo y la frustración para que no se pierda de su milagro. No permita que nadie lo detenga. Tiene que proseguir a través del tráfico, del estacionamiento, de la gente que viene entrando por la puerta. Pero no se moleste. Manténgase en el espíritu y llegue al lugar donde está la unción, estire su mano y obtenga su milagro. Así como la mujer que se abrió paso, extendió su mano y fue sanada al tocar el manto de Jesús, usted también puede proseguir, extender su mano y asir su sanidad. La sanidad de Dios está disponible para todos. La sanidad está disponible para todos durante esta era del reino. Es sorprendente que algunos cristianos sigan creyendo que Dios pone la enfermedad en su pueblo. Algunos quizá pregunten, Dios, ¿por qué permitiste que esta enfermedad viniera sobre mi cuerpo? Ellos sienten, o quizá algún líder de la iglesia les dijo que es la voluntad de Dios para ellos que sufran la enfermedad y que no sean sanados. No obstante, eso no es bíblico. Dios no pone la enfermedad sobre su pueblo. Jesús murió para que pudiéramos ser sanados. Pero creo que hay ocasiones en las que Dios permite la enfermedad, especialmente por rebelión o desobediencia. Pero para el pueblo de Dios podemos esperar vivir en salud y ser sanados de todas nuestras enfermedades gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús vino, anunció la llegada del reino de Dios. En el reino de Dios, donde mora su presencia y su gloria, no pueden coexistir el pecado o la enfermedad. Estamos ahora en el reino de Dios, aunque no se haya manifestado completamente. No obstante, se puede establecer en su vida y en su corazón. Dondequiera que Jesús predicaba el mensaje del reino, sanaba a la gente. La sanidad acompaña el mensaje del reino. Esta es la del reino en la que usted no tiene que estar enfermo, en bancarrota o atropellado por el diablo. Esas son buenas noticias. Usted ya no tiene que estar enfermo, en quiebra o confundido. La enfermedad y las dolencias son obras del diablo. En cambio Jesús vino, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 15. La sanidad viene en el paquete. Cuando usted está en Cristo, puede esperar ser sanado. Marcos 16, 17-18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que usted no solamente debería esperar ser sanado, sino que usted también deberá saber que puede compartir esa sanidad con los que lo rodean. Esa es la verdadera vida del reino. Jesús sana todo tipo de enfermedad. La enfermedad y los padecimientos son lo peor que le puede suceder a un individuo. Jesús se preocupa por la gente. Se preocupa por las cosas que convierten la vida abundante por la que Él pagó en algo miserable e insoportable. Por eso que no fue problema para Él romper leyes religiosas hechas por hombres y tradiciones añejas con el fin de asegurarse de que la gente fuera sanada. Tuvo una gran compasión por las personas que vinieron a ser sanadas. En Mateo capítulo 9 versículo 36, la Biblia dice que, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se preocupa profundamente de que usted tenga dolor o esté sufriendo. Él no quiere eso para usted. Por eso es que abrió un camino para que cada enfermedad, padecimiento, malestar, disfunción y dolor fuera sanado y que usted pueda ser restaurado. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, no hubo nada que Jesús no pudiera sanar. Cuando se fue, envió al Espíritu Santo, quien opera en nosotros para gozar de toda la salvación que Jesús pagó en la cruz. De modo que sepamos que lo que fue bueno para la gente de entonces es bueno para nosotros hoy, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3 versículo 6. En él no hay sombra de variación. Santiago capítulo 1 versículo 17. Gracias a la fidelidad de Dios podemos confiar en que si sanó entonces, puede sanar hoy. Mateo capítulo 4 versículo 23 dice, Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Énfasis añadido. Jesús sanó toda enfermedad o dolencia que tenía la gente que vino a él, sin excepción. No había nada demasiado difícil para él, así que no permita que el diablo o el médico le diga que padece algo que es incurable. Quizás sea incurable para el doctor, pero no es incurable para Jesucristo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo capítulo 8 versículo 16. A partir del versículo anterior, no parece que Jesús le dijera a la gente que no era la voluntad de Dios que fueran sanados o que Dios quisiera que sufrieran. Nunca dijo, Dios quiere que usted tenga esto un rato más para enseñarle algo. El profeta Isaías dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías capítulo 53 versículo 4. En Mateo capítulo 8 versículo 17 dice que tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué causa tanto dolor y sufrimiento? La enfermedad y las dolencias. Cuando uno no es saludable, no puede disfrutar de las bendiciones y la plenitud de Dios. Isaías 53 es el capítulo de la redención. El versículo 5 habla de ser sanado por las llagas de Jesús. La Biblia dice que Jesús recibió treinta y nueve latigazos sobre su espalda y su cuerpo. Hay treinta y nueve categorías principales de enfermedad y dolencia. Cada latigazo que Jesús soportó se encargó de una enfermedad y dolencia distinta se encargó de una enfermedad y dolencia distinta. La versión literal en inglés de la Biblia de Jung, Jung's Literal Translation, traduce Isaías capítulo 53 versículo 4 de esta manera. Ciertamente él ha llevado nuestras enfermedades y ha cargado nuestros dolores. Dios ni siquiera quiere que la gente tenga dolor. Se gastan millones de dólares en aliviar el dolor. Dolor de muelas, de cabeza, de cuello, de oído, de coyunturas, de espalda. Jesús lo libera a usted del dolor. El dolor no es la voluntad de Dios para usted. Jesús murió para que pudiera ser sanado de la enfermedad y el dolor. ¿Cómo puede ser sanado? Dios tiene muchas maneras de sanarnos basándose en la obra redentora de Cristo. Es algo por lo que Jesús ya pagó, algo por lo que sufrió. Su deseo de que usted sea sanado y camine en sanidad divina es la razón por la que él pasó por tanto dolor y sufrimiento. Estaba tomando sobre sí mismo el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Por lo tanto, él estaba haciendo que la sanidad estuviera disponible para usted a través de muchas avenidas, las cuales son 1. Sanidad por medio de la imposición de manos. Lucas capítulo 4 versículo 40. No les dijo que no era la voluntad de Dios que fueran sanados. Todos los que vinieron a Jesús fueron sanados, sin excepción. 2. Sanidad a través de la liberación. Mateo capítulo 8 versículo 16. Los demonios pueden ser la razón por la que la gente está enferma. Posiblemente tenga un espíritu de enfermedad. También consulte Lucas capítulo 8 versículo 2. 3. Sanidad gracias a romper maldiciones. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Hay personas aquejadas con demonios generacionales de enfermedad como diabetes, hipertensión, ciertas condiciones cardíacas y más. Si hay una maldición generacional que está activando la enfermedad en su cuerpo, sepa que gracias a que Jesús fue hecho maldición por nosotros, usted le puede decir al diablo que no puede poner esta enfermedad en su cuerpo. Dígale, no me importa si mi mamá, mi abuela o mi bisabuela tuvieron esta enfermedad. La maldición se termina aquí. La rompo en el nombre de Jesús. Comience a levantarse y utilice su autoridad. Diga, no soy maldito. Estoy bendecido. Mi cuerpo es bendecido con sanidad en el nombre de Jesús. 4. Sanidad por medio de ungir con aceite. Marcos capítulo 6 versículo 13. Ungir con aceite representa al Espíritu de Dios y la unción. La unción es lo que echa fuera la enfermedad y la dolencia de nuestro cuerpo. La unción rompe yugos de cautividad. Isaías capítulo 10 versículo 27. Y la enfermedad es una forma de cautiverio. 5. Sanidad a través de la fe. Marcos capítulo 11 versículo 23. Para algunas personas la enfermedad es una montaña. Siempre está en su camino. Parece que es algo que no pueden vencer. Pero Marcos capítulo 11 versículo 23 dice que cuando uno tiene fe y no duda puede hablarle a la montaña y se va a mover. Así que háblele a esa montaña de enfermedad. No la escale. Usted tiene que hablarle a las montañas. Lupus eres removido y echado al mar. Cáncer eres removido y echado al mar. Pero no dude en su corazón. Por eso es que tiene que tener cuidado de guardar su corazón. No pase el tiempo con personas que dudan. Mantenga su corazón libre de duda e incredulidad. Va a venir un tiempo en el que usted va a tener que hablarle a ciertas cosas. Cada vez que una montaña se interponga en su camino, en lugar de que usted se dé la vuelta y salga corriendo, necesita enfrentarla y decir, quítate, crezca en fe, abra su boca y háblele a la enfermedad. Diga, le ordeno a esta enfermedad que deje mi cuerpo en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 11 versículo 23 dice, lo que diga. Esto ni siquiera se trata de la oración. Esto es solamente hablar y decir. Solo habrá que decir ciertas cosas. Lo que diga le será hecho. 6. Sanidad mediante poder o un toque. Marcos capítulo 5 versículos 29 30. El poder de Jesús puede estar en usted si ora y ayuna. Lucas capítulo 6 versículo 19 dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La adoración es una manera de estirar la mano y tocar el corazón de Dios. Los verdaderos adoradores saben cómo entrar en la presencia de Dios. A medida que usted se acerque en adoración pura será como las multitudes de la época de Jesús. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo capítulo 14 versículo 36. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4 versículo 23. ¿Es esta su hora? 7. Sanidad mediante la presencia de Dios. Lucas capítulo 5 versículo 17. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. La alabanza y la adoración tienen el propósito de invitar la presencia de Dios de manera que la gente sea sanada. No es calistenia para el mensaje. 8. Sanidad a través de la oración. Mateo capítulo 21 versículo 22. La palabra todo incluye la sanidad. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice que debemos confesar nuestras faltas y orar unos por otros para que seamos sanados. Algunas veces la sanidad no viene hasta que uno confiesa sus faltas y deja que alguien ore por él. Algunas veces la clave es la humildad. 9. Sanidad por medio de dones de sanidades. Libro 1 Corintios capítulo 12 versículos 9 28. Cuando Jesús dejó la tierra dijo que haríamos mayores obras que las que él hizo. También dijo que enviaría un ayudador para instruirnos y guiarnos en esas obras mayores. El Espíritu Santo vino entre los hombres para hacer su morada dentro de nosotros, dándonos la capacidad sobrenatural de llevar a cabo las obras de Cristo. Él lo logra gracias a que nos enviste de varios dones que trabajan juntos para traer a su pueblo a una relación con Dios. Uno de estos dones es el don de sanidad. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen donde lenguas. Libro primero Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11 y 28. 10. Sanidad gracias al ayuno. Isaías, capítulo 58, versículo 8. Cuando usted ayuna según la manera en que Dios lo guíe, Él dice que entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Según este versículo, usted será sanado cuando ayune. Pero todavía mejor, el ayuno puede servir como medicina preventiva. Dice, la gloria del Señor será tu retaguardia. En otras palabras, la enfermedad no le puede llegar por sorpresa. Dios le cuida las espaldas. Mientras todos los demás están contagiándose de influenza AH1N1, usted está saludable. Aunque no hay cura para el resfriado común, usted navega a través de la temporada de frío sin un solo síntoma, estornudo o tos. Luego están esos momentos en los que nada más funcionará, excepto el sacrificio de no comer, un tiempo de rendir su carne al Espíritu de Dios que trae vida. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 17 versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. 11. Sanidad por medio de la palabra. Salmos capítulo 107 versículo 20. La Biblia dice que Dios envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmos capítulo 107 versículo 20. También sabemos que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace todo aquello por lo que fue enviada. Isaías capítulo 55 versículo 11. Si él le habla sanidad, entonces usted es sanado. Jesús dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que es tan importante para su sanidad aprender y meditar la palabra de Dios. Declare que según la palabra de Dios, usted no morirá, sino que vivirá, y contará las obras del Señor. Salmos capítulo 118 versículo 17. Lea la palabra. Confiese la palabra. Obtenga versículos que hablen de sanidad. Confíe en Dios porque su palabra hará en usted todo lo que Él quiere. 12. Sanidad a través de paños o ropa. Hechos capítulo 19 versículo 12. La unción de sanidad es transferible. Puede ser por la ropa, es tangible. Hemos orado sobre paños de oración en mi iglesia, y la gente ha sido sanada. Hace años, mientras estaba predicando en Etiopía, me quité la camisa después de ministrar y la corté en pequeños pedazos de tela. Los repartimos entre las personas reunidas y escuchamos muchos testimonios de sanidad. Una persona quemó la tela en casa de su madre enferma y el humo del paño la sanó. Ya tenía en cama muchos años y se levantó de la cama sanada. En otros países no tienen doctores y hospitales como nosotros en los Estados Unidos. Ellos tienen que creer en Dios. Están desesperados por la sanidad. No tienen todas las medicinas de prescripción, seguros de salud, Medicaid y Medicare. Así que vienen a las reuniones creyendo que si no obtienen su sanidad allí, no van a salir del problema. Tienen una alta expectación y una alta fe. Dios honra la fe. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo, capítulo 14, versículos 35-36. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12. Declaraciones de sanidad. Por las llagas de Jesús he sido sanado. Tomó mi enfermedad, llevó mi dolor. Creo que es la voluntad de Dios que yo sea sano. En el nombre de Jesús rompo toda maldición de enfermedad, de dolencia y de muerte prematura de mi cuerpo. En el nombre de Jesús rompo toda maldición de brujería y destrucción sobre mi cuerpo de ambos lados de mi familia. En el nombre de Jesús le hablo a toda enfermedad en mi cuerpo y le ordeno que se vaya. En el nombre de Jesús le hablo a la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el ataque cardíaco, la embolia y la esclerosis múltiple, sean removidas y echadas al mar. Le hablo a los problemas de corazón, riñón, espalda, pulmón e hígado, sean removidos y echados al mar. Le hablo a los problemas sanguíneos, esqueléticos y óseos, sean removidos y echados al mar. Le hablo al lupus y a cualquier otra enfermedad. Les ordeno que se vayan de mi cuerpo. A cada enfermedad y dolencia oculta les ordeno que se vayan de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Artritis, dolor y reumatismo deben irse en el nombre de Jesús. Le ordeno a todo dolor que se vaya de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Vengo en contra de cualquier problema de la piel en el nombre de Jesús. Le digo a las infecciones que se vayan de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Le hablo a los problemas respiratorios, asma, fiebre de leno, sinusitis, congestión del pecho y neumonía que se vayan de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Los problemas en las coyunturas deben irse en el nombre de Jesús. Vengo en contra de cualquier problema y enfermedad que me afecten como mujer, lupus, quistes de fibromas y tumores en los órganos femeninos. Ordeno que se mueran esos tumores. Suelto el fuego de Dios para quemarlos en el nombre de Jesús. Vengo en contra de problemas nerviosos, insomnio y reflujo ácido. Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Los problemas de corazón y circulatorios, los ritmos cardíacos irregulares y la embolia deben dejar mi cuerpo. Soy templo del Espíritu Santo. Váyanse en el nombre de Jesús. Le hablo a los desórdenes digestivos y a las alergias a ciertos alimentos. No tienen lugar en mi cuerpo. Devenirse en el nombre de Jesús. Rompo cualquiera y todas las adicciones a las píldoras analgésicas en el nombre de Jesús. Discos deteriorados, discos herniados, problemas de médula espinal, espalda y cuello. Sean realineados y acomodados de vuelta en su lugar en el nombre de Jesús. Libero milagros de sanidad en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Creo en Dios por milagros de sanidad en mi vida y en mi familia dondequiera que vaya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por sanarme y liberarme de toda enfermedad y de todo dolor en el nombre de Jesús. Le hablo a todo problema. Deben obedecer. Declaro milagros, sanidades, señales y prodigios. Sean soltados en mí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la salud y la sanidad están viniendo ahora. Echar fuera y renunciar al espíritu de enfermedad. Señor, perdóname por permitir que cualquier temor, culpa, autorrechazo, odio a mí mismo, falta de perdón, amargura, pecado, soberbia o rebelión haya abierto la puerta a cualquier enfermedad o padecimiento. Renuncio a estas cosas en el nombre de Jesús. Jesús llevó mis enfermedades y mis dolencias. Mateo, capítulo 8, versículo 17. Rompo, reprendo y echo fuera a todo espíritu de cáncer que intente establecerse en mis pulmones, mis huesos, mi pecho, garganta, espalda, columna, hígado, riñones, páncreas, piel o estómago. En el nombre de Jesús. Reprendo y echo fuera a todo espíritu que cause diabetes, hipertensión, presión baja, infarto, embolia, falla renal, leucemia, enfermedades sanguíneas, problemas respiratorios, artritis, lupus, alzheimer o insomnio en el nombre de Jesús. Echo fuera a todo espíritu de enfermedad que haya entrado en mi vida mediante la soberbia y el orgullo en el nombre de Jesús. Echo fuera a todo espíritu de enfermedad que haya entrado en mi vida mediante un trauma o accidentes, en el nombre de Jesús. Echo fuera a todo espíritu de enfermedad que haya entrado en mi vida mediante el rechazo, en el nombre de Jesús. Echo fuera a todo espíritu de enfermedad que haya entrado en mi vida mediante la brujería, en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad que quiera venir a carcomer mi carne, en el nombre de Jesús. Salmos, capítulo 27, versículo 2. Rompo toda maldición de malestar y enfermedad y le ordeno a todo espíritu hereditario de enfermedad que salga. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ninguna plaga o enfermedad se acercará a mi morada. Salmos, capítulo 91, versículo 10. Le ordeno a todo gérmen o enfermedad que toque mi cuerpo, que muera en el nombre de Jesús. Soy redimido de la dolencia y la enfermedad. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Me libero de toda enfermedad. Lucas, capítulo 13, versículo 12. Capítulo 1. ¿Qué tanto vale? Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Marcos, capítulo 1, versículos 26, 28, 32 al 34. Énfasis añadido. Cuando la gente se enteró de que Jesús venía a su región, se abrió paso para conocerlo. Algunos viajaron de lejos, a pie o en burro. Algunos se quedaron con él durante días interminables sin comida. Algunos que estaban lisiados o mutilados, fueron llevados a la ciudad por sus amigos y familiares. Los amigos de una persona abrieron el techo y la bajaron dentro de la casa donde Jesús estaba de visita. Multitudes de personas se empujaban entre sí bajo el riesgo de ser aplastados solamente para acercarse a Jesús. Su sanidad, liberación y hambre por la palabra eran tan valiosos para ellos que hicieron una pausa en su vida y arriesgaron su seguridad. Sabían que si podían simplemente estar en la presencia de Jesús, se calmarían todas sus preocupaciones y sus necesidades serían saciadas. ¿Cuánto vale para usted su sanidad? ¿Está dispuesto a viajar grandes distancias, dejar de comer, enfrentar grandes multitudes y hacer todo lo necesario para llegar al lugar en el que la unción está activa y es eficaz? La gente vino a escuchar a Jesús porque Él generó una demanda al liberarlos. Cuando la gente escucha acerca de milagros, se reúne para escuchar la palabra de Dios. Vienen con expectación y fe y beben de la unción del siervo de Dios. No hay sustituto para los milagros. Van a provocar que venga hambre al corazón de la gente. Los corazones hambrientos siempre se reúnen y exigen la operación de la unción. Si queremos personas hambrientas, debemos tener milagros. Algunas iglesias se preguntan por qué su gente está tan indiferente y apática por servir a Dios. La gente apenas y llega a los servicios. Algunos pastores intentan todo tipo de programas para incrementar la emoción de la gente, pero no hay sustitutos de hacerlo a la manera de Dios. Donde hay milagros, se reúne la gente. Los milagros incrementan la autenticidad de nuestra salvación y la gente llega a valorar la presencia de Dios más y más. Los niveles de fe se elevan cuando suceden milagros. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Marcos capítulo 2, versículo 2. A medida que la gente se juntó para escuchar la palabra, no había suficiente espacio. Ese fue el resultado de, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Me gusta ministrar en lugares abarrotados. Cuando una iglesia está llena, hay un nivel más alto de expectativa y fe entre la gente. Muestra cuántas personas de la zona valoran la unción y cuánto desean ser sanadas. Cuando una iglesia está medio llena, parece ser que es más difícil ministrar. Señor, necesitamos la unción para edificar iglesias, pero también necesitamos la unción para llenarlas. He estado en iglesias con lugar para miles a las que solamente asisten unos cien. Algunos van solamente porque el pastor les dice, o porque tienen el hábito de ir a la iglesia. Los milagros, las profecías y la sanidad no fluyen del siervo de Dios en el grado que fluirían si hubiera demanda por ellas. Por supuesto, un ministro puede avivar los dones de Dios y ministrar por fe. No obstante, cuando la fe de la gente está elevada, es mucho más fácil ministrar. El dar y recibir de la unción es una relación de toma y daca. Entre usted más desee recibir, más valor tiene para usted. Entre más la demande y se llene de ella, más el Espíritu Santo inundará al ministro con la unción necesaria para que todos los que sean tocados sean sanados. Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia ciudad a causa de la incredulidad. La incredulidad obstaculiza el fluir de la unción. La fe libera el fluir. Los incrédulos no demandan la unción, pero los creyentes sí. Entre más personas escuchen y sean enseñados en la unción, mayor será la capacidad de demandar su operación. Como pastor de una iglesia local, le enseño a los miembros acerca de los diferentes dones y unciones. Cuando enseño acerca de los dones de sanidades, esto edifica su fe para la sanidad. Cuando los ministros vienen a ministrar a nuestra iglesia, les digo a los miembros acerca de la unción en la vida de la persona. Ellos entonces tienen la responsabilidad de extraer de, así como de demandar la operación de esa unción por su fe. Usted descubrirá que la mayoría de las personas que recibieron milagros de Jesús vinieron o fueron traídas a él. Muchos le suplicaron. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hechos, capítulo 28, versículos del 8 al 10. Después de que el padre de Publio fue sanado, todos en la isla de Malta acudieron a ser sanados. Ese solo milagro incrementó el valor de la unción de Pablo, y generó que la gente hiciera todo lo que pudiera para obtener un poco de lo que tenía Pablo. Observe que honraron a Pablo con muchas atenciones. Honrar al siervo de Dios es clave para recibir de la unción en su vida. Vamos a hablar más acerca de la honra en otro capítulo. La Escritura declara que la gente vino. Vino con los enfermos, esperando ser sanados. Pusieron en acción su fe y vinieron. Los santos apáticos y pasivos no reciben de la unción. No podemos ser pasivos y esperar recibir de estos dones. Debemos ser activos con nuestra fe. La gente tiene que tener hambre y sed por las cosas del espíritu. Las almas hambrientas siempre buscan recibir de la unción. ¿Cuánto vale para usted su sanidad? ¿Qué tan lejos seguirá la guía de Dios para capitalizar sobre todo lo que Él tiene para usted? Oraciones que incrementan el hambre por la unción de sanidad. Oh Dios, déjame verte cara a cara para que mi alma sea librada. Génesis capítulo 32 versículos 30 y 31 Seguiré las instrucciones del hombre de Dios para que mi cuerpo sea restaurado como el de un niño y que sea limpiado. Segundo libro de Reyes capítulo 5 versículo 14 Declaro que todo está bien para mi familia y para mí, sin importar cómo se vean las cosas delante de mis ojos naturales. Voy a ir a buscar al hombre de Dios para que extienda su unción sobre los lugares muertos de nuestra salud. Él soplará en nosotros y nos levantaremos a una nueva vida. Segundo libro de Reyes capítulo 4 versículos del 8 al 37 Te seguiré, Señor Jesús, clamo a ti. Hijo de David, ten misericordia de mí. Creo que puedes sanarme y restaurarme. Tócame y déjame que sea conforme a mi fe. Mateo capítulo 9 versículos del 27 al 30 Hijo de David, ten misericordia de mí y no me despidas. He venido de una región lejana clamando a ti por sanidad. Te adoro, oh Señor, socórreme. Estoy hambriento incluso por las migajas que caen de tu mesa. Que venga mi sanidad a mí como quiero. Mateo capítulo 15 versículos del 22 al 28 Jesús, vengo a ti en medio de la multitud. Estoy más hambriento por tu sanidad que por alimento. Siento tu compasión por mí y sé que me vas a sanar. Mateo capítulo 15 versículos del 30 al 33 Ayunaré según me dirijas. Luego sabré que mi sanidad nacerá como el alba. Mi sanidad se dejará ver pronto. Isaías capítulo 58 versículos del 6 al 8 He caminado delante de ti, oh Señor, en verdad y con íntegro corazón. He hecho las cosas que te agradan. Lloro con gran lloro delante de ti. Sé que has escuchado mi oración y visto mis lágrimas. Con toda seguridad me sanarás. Segundo libro de Reyes capítulo 20 versículos del 3 al 5 Me humillo delante de ti, oh Dios, y oro y busco tu rostro. Me convierto de mis malos caminos. Luego sé que escucharás desde los cielos. Perdonarás mis pecados y me sanarás. Segundo libro de Crónicas capítulo 7 versículo 14 Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname porque mis huesos se estremecen. Salmos capítulo 6 versículo 2 Señor ten misericordia de mí y sana mi alma. Salmos capítulo 41 versículo 4 Declaro que es mi tiempo de ser sanado. Eclesiastes capítulo 3 versículo 3 Has visto mis caminos y me sanarás. También me pastorearás y me darás consuelo a mí y a mis enlutados. Isaías capítulo 57 versículo 18 Hay alabanza en mis labios. Paz a mí, porque el Señor me sanará. Isaías capítulo 57 versículo 19 Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías capítulo 17 versículo 14 Tú harás venir sanidad sobre mí y sanarás mis heridas. Jeremías capítulo 30 versículo 17 Tú me traerás sanidad y medicina. Tú me curarás y me revelarás abundancia de paz y de verdad. Jeremías capítulo 33 versículo 6 Tú has dicho, yo iré y le sanaré. Mateo capítulo 8 versículo 7 El poder del Señor está presente para sanarme. Lucas capítulo 5 versículo 17 Permite que las noticias de tu poder sanador, oh Señor, tengan un efecto multiplicador, haciendo que los de cerca y los de lejos vengan y sean sanados. Hechos capítulo 28 versículos del 8 al 10. Que se junten muchos de manera que ya no quepan más, y que puedan escuchar la palabra y sean sanados. Marcos capítulo 2 versículo 2 Me abriré paso entre la multitud, me abriré paso entre el tráfico, y no dejaré que nadie me detenga hasta estar en tu presencia. Si tocaré tan solamente tu manto, sé que seré salvo. Marcos capítulo 5 versículos 27-28 Tengo hambre y sed de tu justicia, y sé que seré saciado. Mateo capítulo 5 versículo 6 Sanidad a través de dejar el enojo, la amargura y la falta de perdón. Enojo. Dejaré la ira y desecharé el enojo para mantenerme conectado con Dios. Si espero en Él, heredaré la tierra. Salmos capítulo 37 versículos 8-9 Todo mi cuerpo está enfermo y mi cuerpo está quebrantado a causa de mis pecados. Pero confieso mis pecados y me contrito por lo que he hecho. No me desampares, oh Señor. Apresúrate a ayudarme. Oh Señor, mi salvación. Salmos capítulo 38 versículo 3, 18-22 Hablaré palabras blandas, palabras amables y palabras de vida para alejar la ira y el enojo de mí. No atormentaré a nadie con mis palabras. Proverbios capítulo 15 versículo 1 Apaciguaré la rencilla contra mi salud y mi familia a través de ser tardo para airarme. Proverbios capítulo 15 versículo 18 Soy mejor que el fuerte porque controlo mi ira. Hay más ganancia en controlar mi espíritu que en tomar una ciudad. Proverbios capítulo 16 versículo 32 Utilizo cordura para detener mi furor. Adquiero honra al pasar por alto la ofensa. Proverbios capítulo 19 versículo 11 No pecaré contra mí mismo enfureciendo al Rey. Proverbios capítulo 20 versículo 2 Calmaré el furor con una dádiva en secreto. Proverbios capítulo 21 versículo 14 Declaro que el reinado de la ira en mi vida terminará. Proverbios capítulo 22 versículo 8 Hecho fuera la furia y la destrucción de la ira y el enojo. Ya no inundarán mis emociones. Proverbios capítulo 27 versículo 4 No me apresuraré al enojo y evitaré que sus garras reposen en mi seno. Eclesiastes capítulo 7 versículo 9 Que todo enojo sea quitado de mí. Efesios capítulo 4 versículo 31 Soy un nuevo hombre, renovado conforme a la imagen del que me creó. Por lo tanto, dejo la ira. Colosenses capítulo 3 versículos del 8 al 10 No desalentaré a mis hijos exasperándolos. Colosenses capítulo 3 versículo 21 Amargura Señor, te entrego la amargura de mi alma. Por favor mira mi aflicción y acuérdate de mí. Me iré en paz porque me has otorgado mi petición. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10, 11, 17 Hablaré sin freno a ti, oh Señor, y te entregaré toda mi amargura a ti. Job, capítulo 7, versículo 11 Te hablaré Dios en la amargura de mi alma. Me harás entender por qué mi espíritu contiende con el tuyo. Job, capítulo 10, versículos 1, 2 Declaro que no moriré en amargura de ánimo, y que comeré con gusto. Job, capítulo 21, versículo 25 Mi corazón conoce la amargura de mi alma. Proverbios, capítulo 14, versículo 10 Te la entrego a ti. Criaré hijos sabios que no me causen pesadumbre o amargura. Proverbios, capítulo 17, versículo 25 Me sobrevino grande amargura, pero en amor libraste mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías, capítulo 38, versículo 17 Estaba en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor es fuerte sobre mí. Ezequiel, capítulo 3, versículo 14 Me arrepiento de mi maldad, y le ruego a Dios que los pensamientos de mi corazón sean perdonados, porque estoy en prisión de amargura y maldad. Hechos, capítulo 8, versículos del 21 al 23 Mi boca está llena de maldición y amargura, pero me has mostrado un mejor camino, y me has hecho justo a tus ojos. Romanos, capítulo 3, versículos 14, 21, 22 Diligentemente busco dentro de mí mismo de manera que no sea contaminado por ninguna raíz de amargura que pudiera brotar. Capítulo 12, versículo 15 Perdón Iré con mi hermano y le pediré que perdone mi pecado en su contra. Génesis, capítulo 50, versículo 17 Ruego que mi hermano me perdone para que cuando vaya delante de Dios, quite de mí esta plaga mortal. Éxodo, capítulo 10, versículo 17 Como Moisés, vengo a ti pidiendo tu perdón a favor de tu pueblo y de mí mismo. Gracias Dios, que perdonas a los que pecaron en tu contra, porque los has raído de tu libro. Éxodo, capítulo 32, versículos 32, 33 Dios, te agradezco que cuando escuchas nuestras oraciones también nos perdonas. Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 30 Tú has escuchado desde los cielos, has perdonado mi pecado, y me has vuelto a la tierra que diste a mis padres. Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 34 Has escuchado en los cielos, has perdonado mi pecado, y me has enseñado el buen camino en que ande. Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 36 Tú has escuchado desde los cielos, has perdonado mi pecado, y me darás conforme a mis caminos porque conoces mi corazón. Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39 Perdona todos mis pecados, y ten misericordia de mí. Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 50 Llevo tu nombre, y me he humillado delante de ti. Oro y te busco, y he abandonado mi mala conducta. Ahora tú escucharás desde los cielos, y perdonarás mis pecados, y me sanarás. Segundo Libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Salmos, capítulo 25, versículo 18 Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmos, capítulo 86, versículo 5 El Señor declara que perdonará mi maldad, y que no se acordará más de mi pecado. Jeremías, capítulo 31, versículo 34 Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, porque tu nombre es invocado sobre mí. Daniel, capítulo 9, versículo 19 Señor, perdóname como yo perdono a otros. Mateo, capítulo 6, versículo 12 Perdonaré a los hombres sus ofensas, porque de no hacerlo, Dios no me perdonaría. Mateo, capítulo 6, versículos 14, 15 Me has sanado y me has dicho, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, para que sepa que tienes potestad en la tierra para perdonar pecados. Mateo, capítulo 9, versículo 6 Como al siervo que le debía al rey diez mil talentos, a mí también se me ha perdonado mucho. Por lo tanto, iré y perdonaré a todos los que han pecado contra mí, para no ser entregado a los verdugos. Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35 Perdonaré a cualquier persona contra la que tenga algo, para que cuando esté orando, mi Padre que está en los cielos, me perdone a mí también. Marcos, capítulo 11, versículo 25 Perdonaré a otros y seré perdonado. Lucas, capítulo 6, versículo 37 Perdóname mis pecados, porque también yo perdono a todos los que siento que están endeudados conmigo. No me metas en tentación, mas líbrame del mal. Lucas, capítulo 11, versículo 4 Lucas, capítulo 17, versículos 3, 4 Con Jesús oro Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34 Declaro que Satanás no ganará ventaja alguna sobre mí, porque camino en perdón como Cristo, y no ignoro las maquinaciones del diablo. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículos 10, 11 Confieso mis pecados delante de Dios, y sé que Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9 Confieso mis ofensas a mis hermanos, y oramos unos por otros, para que seamos sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago, capítulo 5, versículo 16 He sido enviado a los gentiles para que abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, y sean librados de la potestad de Satanás, para que reciban perdón. Hechos, capítulo 26, versículo 18 Por medio de la sangre de Cristo, he sido redimido y he recibido perdón de mis pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Efesios, capítulo 1, versículo 7 Padre Dios, Tú me has librado del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de Tu Hijo, en quien tengo redención y el perdón de todos mis pecados. Colosenses, capítulo 1, versículos 13, 14 Sanidad por medio de la obediencia Obedeceré la voz de mi Padre en todo lo que me mande. Génesis, capítulo 27, versículo 8 Me levantaré y obedeceré Tu voz, y huiré de mis enemigos. Génesis, capítulo 27, versículos 43, 44 Soy un tesoro especial de Dios porque obedezco Su voz y guardo Su pacto. Éxodo, capítulo 19, versículo 5 Obedeceré la voz del ángel del Señor para que me guarde en el camino y me introduzca en el lugar que Dios mismo ha preparado para mí. Éxodo, capítulo 23, versículo 20 Obedeceré al ángel del Señor porque no perdonará mi rebelión porque el nombre del Señor está en él. Éxodo, capítulo 23, versículo 21 A medida que obedezco al ángel del Señor y hago todo lo que Dios me diga a través de él, mis enemigos serán los enemigos de Dios. Éxodo, capítulo 23, versículo 22 Soy bendecido porque obedezco los mandamientos del Señor. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 27 Andaré en pos del Señor mi Dios y le temeré. Guardaré sus mandamientos y lo obedeceré. Lo serviré y lo seguiré. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4 Obedeceré la voz del Señor mi Dios y cumpliré todos sus mandamientos y sus estatutos que me ha ordenado hoy. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 10 Quedaré en poco número si no obedezco la voz del Señor. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 62 Me convertirá el Señor mi Dios y obedeceré su voz conforme a todo lo que me mande, con todo mi corazón y con toda mi alma. De generación en generación, mis hijos y yo obedeceremos a Dios. Entonces el Señor nos hará volver de cualquier cautividad del enemigo y tendrá compasión de nosotros. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 2, 3 El Señor mi Dios pondrá todas estas maldiciones sobre mis enemigos, porque oigo la voz del Señor y pongo por obra todo lo que me ha mandado. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 7, 8 El Señor mi Dios me hará abundar en toda obra de mis manos, en el fruto de mi cuerpo y en el fruto de mi tierra. Se gozará sobre mí, porque lo obedezco y escucho su voz. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 9, 10 Atiendo la voz del Señor porque Él es mi vida, y en Él está la prolongación de días. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 20 Al Señor mi Dios serviré, y a su voz obedeceré. Josué, capítulo 24, versículo 24 No me rehusaré a obedecer la voz del profeta de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 19 Temeré al Señor, y le serviré, y oiré su voz, y no seré rebelde a la palabra del Señor. La mano del Señor está conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 14, 15 Mi obediencia a la voz del Señor es mejor que cualquier sacrificio. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 No seré como los padres de Israel. Seré humilde, y me dedicaré a obedecer al Señor. Me acordaré de las maravillas que hace Dios a mi favor, porque Él es Dios que perdona, clemente y piadoso. Tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no me ha abandonado. Nehemias, capítulo 9, versículos 16, 17 Acabaré mis días en bienestar, y mis años en dicha. No pereceré sin sabiduría, porque obedezco y sirvo al Señor. Job, capítulo 36, versículos 11, 12 Al oír del Señor me sometí a Él, y lo obedecí. Salmos, capítulo 18, versículo 44 Los cuervos no sacarán mi ojo, ni lo devorarán los hijos del águila. No escarnezco a mi padre, ni menosprecio la enseñanza de mi padre. Proverbios, capítulo 30, versículo 17 Escucharé tu voz, y tú serás mi Dios. Andaré en todo camino que me mande, y me irá bien. Jeremías, capítulo 7, versículo 23 Obedeceré la voz del Señor, y Él me dará la tierra que juró que daría a mis padres, la tierra que fluye leche y miel. Jeremías, capítulo 11, versículos 4, 5 Te has levantado temprano, oh Dios, y me has amonestado diciendo, Escucha mi voz. Jeremías, capítulo 11, versículo 7 Señor, tú has dicho que si no te obedezco me arrancarás y me destruirás. Jeremías, capítulo 12, versículo 17 Si no te obedezco te arrepentirás del bien que habías determinado hacerme. Jeremías, capítulo 18, versículo 10 Mejoraré mis caminos y mis obras. Oiré la voz del Señor mi Dios, y el Señor dejará el mal que ha pronunciado en mi contra. Jeremías, capítulo 26, versículo 13 Obedeceré la voz del Señor para que me vaya bien y viva. Jeremías, capítulo 28, versículo 30 Sea bueno o sea malo, obedeceré la voz del Señor mi Dios, para que me vaya bien. Jeremías, capítulo 42, versículo 6 Los reinos y los dominios me serán dados porque obedezco y sirvo al Altísimo. Daniel, capítulo 7, versículo 27 He traspasado tu ley, y me ha apartado de Dios, para no obedecer su voz. Ahora una maldición y un juramento han caído sobre mí. Daniel, capítulo 9, versículo 11 De lejos vendrán a edificar el templo del Señor, porque diligentemente obedezco a la voz del Señor mi Dios. Zacarías, capítulo 6, versículo 15 Declaro que como los vientos y el mar obedecieron a Jesús, los vientos y mares que se levanten en mi vida me obedecerán. Mateo, capítulo 8, versículo 27 Con autoridad mando aún a los espíritus inmundos, y me obedecen. Marcos, capítulo 1, versículo 27 Todos los que me rodeen con gran temor se dirán uno al otro. ¿Qué tipo de persona es ésta que incluso el viento y el mar le obedecen? Marcos, capítulo 4, versículo 41 Con mi fe del tamaño de una semilla de mostaza, le hablaré al sicomoro, y le diré que sea desarraigado, y se plante en el mar, y me obedecerá. Lucas, capítulo 17, versículo 6 Obedezco a Dios antes que a los hombres. Hechos, capítulo 5, versículo 29 Dios me ha dado el Espíritu Santo porque lo obedezco. Hechos, capítulo 5, versículo 32 No seré como los padres de Israel que no quisieron obedecer, sino que desecharon al hombre de Dios, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hechos, capítulo 7, versículo 39 Que yo no sea como los que obedecen a la injusticia, la ira y el enojo, porque su tribulación y angustia es su porción. Romanos, capítulo 2, versículos 8, 9 Que no reine el pecado en mi cuerpo de manera que lo obedezca en sus concupiscencias. Romanos, capítulo 6, versículo 12 A lo que me someta para obedecerlo, soy su esclavo, sea del pecado para muerte o de Dios para justicia. Romanos, capítulo 6, versículo 16 Hecho fuera al enemigo de mi alma, que trata de fascinarme para que no obedezca a la verdad. Ante mis ojos Jesucristo ya fue presentado claramente delante de mí como crucificado. Gálatas, capítulo 3, versículo 1 Quizás si no corro bien, descubra quién o qué me estorbó para no obedecer a la verdad. Gálatas, capítulo 5, versículo 7 Mis hijos obedecerán y honrarán a su padre y a su madre para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3 Mis hijos me obedecerán en todo porque esto agrada al Señor. Colosenses, capítulo 3, versículo 20 Obedeceré en todo a aquellos para los que trabajo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 22 Conozco a Dios y obedezco al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no sufriré pena de eterna perdición excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9 Si no obedezco la palabra de los apóstoles, no tendré compañía con el pueblo de Dios y me avergonzaré. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 Que recuerde sujetarme a los gobernantes y autoridades. Que obedezca. Que esté dispuesto a toda buena obra. Que a nadie difame. Que no sea pendenciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito, capítulo 3, versículos 1, 2 Que sea un hijo como Cristo, quien por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos, capítulo 5, versículos 8, 9 Obedeceré a los que tienen autoridad sobre mí. Me sujetaré porque ellos velan por mi alma, como quienes han de dar cuenta. Hebreos, capítulo 13, versículo 17 Que así como ponemos freno en la boca de los caballos, que les sea puesto freno a todo mi cuerpo para que obedezca. Santiago, capítulo 3, versículos 2, 3 Que las mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 1 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 17 He recibido gracia y discipulado de Jesucristo mi Señor, para que sea obediente a la fe entre las naciones por su nombre. Romanos, capítulo 1, versículos del 3 al 6 Jesús, gracias que por tu obediencia muchos han sido hechos justos. Romanos, capítulo 5, versículo 19 Mi obediencia ha venido a ser notoria a todos, pero todavía debo ser sabio para el bien e ingenuo para el mal. Romanos, capítulo 16, versículo 19 El misterio del Evangelio ha sido manifestado ahora y dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos, capítulo 16, versículo 26 El cariño del hombre de Dios para conmigo es aún más abundante cuando se acuerda de mi obediencia. Segundo libro de Corintios, capítulo 7, versículo 15 Derribo argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 5 Castigo toda desobediencia cuando mi obediencia sea perfecta. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 6 He sido elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 2 Sanidad por medio de la sabiduría, conocimiento y entendimiento He sido lleno del Espíritu de sabiduría Éxodo, capítulo 28, versículo 3 He sido lleno del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños Éxodo, capítulo 31, versículos 3, 4 He sido lleno de sabiduría de corazón, para hacer toda obra de arte Éxodo, capítulo 35, versículo 35 He sido traído al santuario del Señor con otros hombres sabios de corazón, porque el Señor ha puesto en mí sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, conforme a todas las cosas que ha mandado el Señor Éxodo, capítulo 36, versículo 1 Guardaré de poner por obra los estatutos del Señor, porque ésta es mi sabiduría y mi inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es ésta ¿Por qué, qué persona tiene un Dios tan cercano como lo está el Señor mi Dios, en todo cuanto le pido? Deuteronomio, capítulo 4, versículos 6, 7 Como Josué, hijo de Nun, estoy lleno de espíritu de sabiduría Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9 Soy sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 20 En mí hay sabiduría de Dios para juzgar Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 28 Como a Salomón, Dios me ha dado sabiduría y prudencia muy grandes Y anchura de corazón como a la arena que está a la orilla del mar Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 Mi sabiduría es mayor que la de los hombres Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 30 Como la sabiduría de Dios está en mí, gente vendrá a oír mi sabiduría, incluso los reyes de la tierra Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 34 Dios me ha dado sabiduría, como me había dicho, al igual que a Salomón Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 12 A causa de la sabiduría de Dios sobre mi vida, vendrá gente de todo alrededor para ver la verdad De lo que se dice acerca de mis actos y sabiduría y prosperidad La gente que trabaje conmigo será dichosa y estará continuamente delante de mí Y oirán la sabiduría de Dios Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos del 6 al 8 A causa de la sabiduría de Dios sobre mi vida, mis riquezas y sabiduría excederán a los reyes de la tierra La gente procurará ver mi cara para oír la sabiduría que Dios ha puesto en mi corazón Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 23-24 Solamente el Señor me da entendimiento y prudencia para que guarde la ley del Señor mi Dios Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 12 Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10 Por cuanto hubo en mi corazón pedir sabiduría y ciencia para servir al pueblo de Dios Y no riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que me quieren mal Ni pedí muchos días sabiduría y ciencia me han sido dadas Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 11-12 Conforme la sabiduría que tengo de mi Dios, pondré jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo de Dios para que conozcan las leyes de Dios Esdras, capítulo 7, versículo 15 No moriré sin haber adquirido sabiduría Job, capítulo 4, versículo 21 Que Dios me declare los secretos de sabiduría que son de doble valor que las riquezas Job, capítulo 11, versículo 6 Que yo sea como los ancianos, con quienes está la ciencia y la inteligencia Job, capítulo 12, versículos 12-13 Con el Señor está el poder y la sabiduría Job, capítulo 12, versículo 16 El precio de la sabiduría es mayor que el de las piedras preciosas Job, capítulo 28, versículo 18 Temo al Señor porque es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia Job, capítulo 28, versículo 28 Los días me hablarán y la muchedumbre de años me declarará sabiduría Job, capítulo 32, versículo 7 Dios, tú eres poderoso en fuerza de sabiduría Job, capítulo 36, versículo 5 Dios, solamente tú puedes poner sabiduría en el corazón o dar inteligencia al espíritu Job, capítulo 38, versículo 36 He sido hecho justo, por lo tanto, mi boca habla sabiduría y mi lengua habla justicia Salmos, capítulo 37, versículo 30 Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia Salmos, capítulo 49, versículo 3 Tú, oh Señor, amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás comprender sabiduría Salmos, capítulo 51, versículo 6 Enséñame de tal modo a contar mis días que traiga al corazón sabiduría Salmos, capítulo 90, versículo 12 Cuán innumerables son tus obras, oh Señor Hiciste todas ellas con sabiduría La tierra está llena de tus beneficios Salmos, capítulo 104, versículo 24 Temeré al Señor porque ese es el principio de la sabiduría Y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos Salmos, capítulo 11, versículo 10 Entenderé sabiduría y doctrina Conoceré razones prudentes Proverbios, capítulo 1, versículo 2 Recibo el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Proverbios, capítulo 1, versículo 3 Soy sabio, por lo tanto, escucharé e incrementaré mi aprendizaje Soy una persona de inteligencia, por lo tanto, entenderé consejo sabio para entender proverbio Y su interpretación y las palabras de los sabios y sus acertijos Proverbios, capítulo 2, versículo 5, 6 Temeré al Señor porque en eso está el principio de la inteligencia No seré un insensato que menosprecia la sabiduría y la instrucción Proverbios, capítulo 2, versículo 7 Me volveré a la reprensión y los clamores de la sabiduría No seré simple ni me deleitaré en las burlas No seré como el insensato que aborrece la ciencia Pero recibiré sabiduría que derrame su espíritu sobre mí Recibiré las palabras que me hayan sido dadas a conocer Proverbios, capítulo 1, versículos del 20 al 23 Hago estar atento mi oído para la sabiduría e inclino mi corazón a la prudencia Proverbios, capítulo 2, versículo 2 Clamo por discernimiento y levanto mi voz por prudencia La busco como si fuera plata o un tesoro escondido Ahora sé que entenderé el temor del Señor Y hallaré el conocimiento de Dios Porque Él da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Proverbios, capítulo 2, versículos del 3 al 6 Dios tiene sabiduría preparada para mí Y es mi escudo porque camino rectamente Proverbios, capítulo 2, versículo 7 La sabiduría ha entrado en mi corazón Y la ciencia es grata a mi alma Ahora la discreción me guarda Y me preserva la inteligencia Librándome del mal camino Y de los hombres que hablan cosas perversas Proverbios, capítulo 2 Versículos del 10 al 12 Soy bienaventurado porque he hallado Sabiduría e inteligencia Porque su ganancia es mejor que la de la plata Y sus frutos más que el oro fino La sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas Y nada se puede comparar a ella Proverbios, capítulo 3, versículos del 13 al 15 Largura de días está en la mano derecha de la sabiduría En su izquierda, riquezas y honra Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz Proverbios, capítulo 3, versículos 16-17 Hecho mano de la sabiduría porque es árbol de vida para mí Y soy bienaventurado cuando la retengo Proverbios, capítulo 3, versículo 18 El Señor con sabiduría fundó la tierra Afirmó los cielos con inteligencia Con su ciencia los abismos fueron divididos Y destilan rocío los cielos Proverbios, capítulo 3, versículos 19-20 No permitiré que la sana sabiduría o la discreción se aparten de mis ojos Porque son vida a mi alma y gracia a mi cuello Con ellos ando confiadamente y mi pie no tropezará Proverbios, capítulo 3, versículos del 21 al 23 Adquiriré sabiduría e inteligencia No me olvidaré ni me apartaré de las razones de tu boca No dejaré la sabiduría porque me guardará La amaré y me conservará Proverbios, capítulo 4, versículos 5-6 La sabiduría está ante todo Por lo tanto, adquiriré sabiduría Y sobre todas mis posesiones adquiriré inteligencia Proverbios, capítulo 4, versículo 7 Seré engrandecido porque engrandezco la sabiduría Proverbios, capítulo 4, versículo 8 Recibo honra porque abrazo la sabiduría Proverbios, capítulo 4, versículo 8 Adorno de gracia y corona de hermosura Son colocadas sobre mi cabeza Porque he abrazado la sabiduría Proverbios, capítulo 4, versículo 9 Por el camino de la sabiduría Me has encaminado Y por veredas derechas me has hecho andar Cuando anduviere No se estrecharán mis pasos Y si corro, no tropezaré Proverbios, capítulo 4, versículos 11-12 Estoy atento a la sabiduría del Señor E inclino mi oído a su inteligencia Para que guarde consejo Y mis labios conserven la ciencia Proverbios, capítulo 5, versículos 1-2 Amo a la sabiduría como a una hermana Y la inteligencia es una parienta entrañable Me guardan del comportamiento inmoral Y de escuchar las lisonjas de los extraños Proverbios, capítulo 7, versículos 4-5 La sabiduría clama a mí Y la inteligencia da su voz Para que pueda escuchar Proverbios, capítulo 8, versículo 1 Tengo corazón discreto y cuerdo Proverbios, capítulo 8, versículo 5 Hablo cosas excelentes Y abro mis labios para cosas rectas Mi boca habla la verdad Y la impiedad abomina mis labios Justas son todas las razones de mi boca No hay en ellas cosa perversa ni torcida Porque opero en el espíritu de sabiduría Proverbios, capítulo 8, versículos del 6 al 8 Las palabras de la sabiduría son rectas para mí Porque entiendo Son razonables para mí Porque he hallado sabiduría Proverbios, capítulo 8, versículo 9 Recibo la enseñanza sabia y no plata Y ciencia antes que el oro escogido Proverbios, capítulo 8, versículo 10 Porque la sabiduría es mejor que las piedras preciosas Y nada de lo que deseo se puede comparar con ella Proverbios, capítulo 8, versículo 11 Yo, la sabiduría, habito con la cordura Y hallo la ciencia de los consejos Proverbios, capítulo 8, versículo 12 Conmigo está el consejo y el buen juicio Yo soy la inteligencia Mío es el poder Proverbios, capítulo 8, versículo 14 Tengo el principio de la sabiduría porque temo al Señor Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Proverbios, capítulo 9, versículo 10 La sabiduría se encuentra en mis labios porque soy prudente Proverbios, capítulo 10, versículo 13 Guardo sabiduría porque soy una persona sabia Proverbios, capítulo 10, versículo 14 No soy un necio que muere por falta de entendimiento Sino que mis labios apacientan a muchos Proverbios, capítulo 10, versículo 21 Soy una persona de entendimiento Por lo tanto, tengo sabiduría Proverbios, capítulo 10, versículo 23 Mi boca produce sabiduría Proverbios, capítulo 10, versículo 31 Soy humilde y conmigo está la sabiduría Proverbios, capítulo 11, versículo 2 Como una persona prudente y de entendimiento Sé cuándo callar Proverbios, capítulo 11, versículo 12 Que yo sea alabado según mi sabiduría Pero guardo mi corazón de perversión Para no ser menospreciado Proverbios, capítulo 12, versículo 8 Labro mi tierra y me sacio de pan Pero si sigo lo vano, carezco de entendimiento Proverbios, capítulo 12, versículo 11 La Biblia de las Américas La sabiduría está conmigo porque soy avisado Proverbios, capítulo 13, versículo 10 La sabiduría me es fácil porque soy entendido Proverbios, capítulo 14, versículo 6 Me voy de delante de las personas necias cuando no percibo en ellos labios de ciencia Proverbios, capítulo 14, versículo 7 Mi ciencia está en entender mi camino Proverbios, capítulo 14, versículo 8 En mi corazón reposa la sabiduría porque soy prudente Proverbios, capítulo 13, versículo 33 Enderezo mis pasos porque soy entendido Proverbios, capítulo 15, versículo 21 Soy enseñado en la sabiduría porque temo al Señor Proverbios, capítulo 15, versículo 33 Es mejor que adquiera sabiduría que oro preciado y que adquiera inteligencia vale más que la plata Proverbios, capítulo 16, versículo 16 No seré como el hombre falto de entendimiento ni saldré por fiador a favor de un amigo Proverbios, capítulo 17, versículo 18 Pongo mis ojos en la sabiduría porque soy entendido Proverbios, capítulo 17, versículo 24 Ahorro mis palabras y soy de espíritu prudente porque tengo sabiduría y soy entendido Proverbios, capítulo 17, versículo 27 Callo y cierro mis labios Aún soy tenido por sabio y entendido Proverbios, capítulo 17, versículo 28 No seré como el que se desvía y busca su deseo protestando contra el juicio sabio porque es necio el que no toma placer en la inteligencia sino en que su corazón se descubra Proverbios, capítulo 18, versículos 1, 2 Las palabras de mi boca son como agua que da vida En ellas hay verdadera sabiduría que es tan refrescante como un arroyo burbujeante Proverbios, capítulo 18, versículo 4 Como poseo entendimiento, amo mi alma Guardaré la inteligencia para hallar el bien Proverbios, capítulo 19, versículo 8 Nada de mi humana sabiduría, inteligencia o consejo puede contra el Señor Proverbios, capítulo 21, versículo 30 No voy a sobrecargarme de trabajo por hacerme rico Debo ser prudente y desistir Proverbios, capítulo 23, versículo 4 No hablaré oídos del necio porque menospreciará la prudencia de mis razones Proverbios, capítulo 23, versículo 9 Compraré la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia y nunca las venderé Proverbios, capítulo 23, versículo 23 Mi casa está edificada con sabiduría y con prudencia se afirmará Conciencia se llenarán sus habitaciones de todo bien preciado y agradable Proverbios, capítulo 24, versículos 3, 4 Soy fuerte porque soy sabio y docto Proverbios, capítulo 24, versículo 5 Que no sea como el insensato para el cual la sabiduría está demasiado alta sino que hable con sabiduría en presencia de los líderes Proverbios, capítulo 24, versículo 7 El conocimiento de la sabiduría es mi recompensa y mis expectativas por ella han sido sobrepasadas Proverbios, capítulo 24, versículo 14 Mi Padre se alegra en mí porque amo la sabiduría y no frecuento a personas inmorales Proverbios, capítulo 29, versículo 3 Recibo la vara y la corrección porque dan sabiduría pero avergüenzo a mi madre si no se me corrige Proverbios, capítulo 29, versículo 15 Abro mi boca con sabiduría y la ley de clemencia está en mi lengua Proverbios, capítulo 31, versículo 26 He dado mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13 Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas El sabio tiene sus ojos en su cabeza Mas el necio anda en tinieblas Eclesiastes, capítulo 2, versículos 13, 14 Le agrado a Dios porque me da sabiduría, ciencia y gozo Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26 La ciencia que Dios me da es buena con herencia Y tanto la sabiduría como el dinero son un escudo Pero solamente la sabiduría da vida Eclesiastes, capítulo 7, versículos 11, 12 Soy más fuerte que diez poderosos porque tengo sabiduría Eclesiastes, capítulo 7, versículo 19 Soy sabio y puedo analizar e interpretar las cosas La sabiduría ilumina mi rostro Y muda la tosquedad de mi semblante Eclesiastes, capítulo 8, versículo 1 Día y noche apliqué mi corazón a conocer sabiduría Y a ver la faena que se hace sobre la tierra Fue entonces que vi todas las obras de Dios Eclesiastes, capítulo 8, versículos 16, 17 Libro ciudades completas con mi sabiduría Porque la sabiduría es mejor que la fuerza Y que las armas de guerra Eclesiastes, capítulo 9, versículos del 15 al 18 No me permitiré una pequeña locura No sea que mi reputación como sabio y honorable De mal olor Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1 Mi corazón me lleva a ser lo recto porque soy sabio Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2 Que la sabiduría de Dios me traiga éxito Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10 No seré como el rey de Asiria Pensando que por el poder de mi mano lo he hecho O que por mi sabiduría he sido prudente Isaías, capítulo 10, versículo 13 Porque es el Señor mi Dios el que me hace fuerte y sabio El Espíritu del Señor reposa sobre mí Y el Espíritu de sabiduría y de inteligencia El Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor Porque mi deleite es el temor del Señor Isaías, capítulo 11, versículos 2, 3 La sabiduría y la ciencia son mi estabilidad en estos tiempos Son la fuerza de mi salvación Y el temor del Señor es mi tesoro Isaías, capítulo 33, versículo 6 No aborreceré la palabra del Señor Porque, ¿qué sabiduría hay en ello? Jeremías, capítulo 8, versículo 9 No me alabaré en mi propia sabiduría Ni en mi valentía o en mis riquezas Sino que me alabaré en conocer y entender al Señor Él es el yo soy Que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra En estas cosas me deleito Jeremías, capítulo 9, versículos 23, 24 Gracias, Señor, porque hiciste la tierra con tu poder Afirmaste el mundo con tu sabiduría Y extendiste los cielos con tu inteligencia Jeremías, capítulo 51, versículo 15 Sé que extenderás tu poder, sabiduría e inteligencia para sanarme Que no me haga rico por medio de mi propia sabiduría y prudencia Que mi corazón no se enaltezca por las riquezas del mundo Ezequiel, capítulo 28, versículos 4, 5 Sino con humildad reciba la sabiduría y la prudencia que Dios da Para que sea sanado completamente en mi cuerpo, mente y espíritu Que no suceda que extranjeros o los fuertes de las naciones Vengan y desenvainen sus espadas contra la hermosura de mi sabiduría Y me manchen Ezequiel, capítulo 28, versículo 7 Sino que esté envuelto en humildad y cubierto por la poderosa mano del único y sabio Dios De modo que todas sus promesas para sanarme se cumplan Como Daniel, me presento delante del rey como un muchacho sin tacha alguna Tengo gran favor y soy enseñado con toda sabiduría Poseo ciencia y soy rápido para entender Daniel, capítulo 1, versículo 4 Como Daniel y sus amigos, Dios me ha dado conocimiento e inteligencia en el aprendizaje y la sabiduría Y entendimiento de sueños y visiones Daniel, capítulo 1, versículo 17 En todos los asuntos de sabiduría e inteligencia Soy hallado diez veces mejor que todos los magos y astrólogos de este reino Daniel, capítulo 1, versículo 20 Por su poder Dios me ha facultado con su Espíritu Santo y ha sanado mi mente Como Daniel, responderé a los que me consulten con consejo y sabiduría Daniel, capítulo 2, versículo 14 Con Daniel bendigo el nombre de Dios de siglos en siglos Porque suyos son el poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz Daniel, capítulo 2, versículos del 20 al 22 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo Porque me has dado sabiduría y fuerza Y ahora me has revelado lo que te he pedido Daniel, capítulo 2, versículo 23 Y a mí me han sido revelados estos misterios No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes Sino para que se den a conocer a la gente Y para que entiendan los pensamientos de su corazón Daniel, capítulo 2, versículo 30 Reyes y gobernantes escucharán acerca de mí Y del Espíritu de Dios que mora en mí Sabrán que en mí hay luz, entendimiento y mayor sabiduría Daniel, capítulo 5, versículo 14 Escucharé la voz del Señor que clama en mi ciudad Temeré su nombre porque soy sabio Prestaré atención al castigo y al que lo establece Miqueas, capítulo 6, versículo 9 Como la reina del sur, me levantaré de dondequiera que esté Para escuchar la sabiduría de aquel que es más que Salomón Mateo, capítulo 12, versículo 42 Como Jesús, he sido enviado a enseñar en mi propia tierra Y dirán, ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? Mateo, capítulo 13, versículo 54 Muchos se admirarán de donde tengo esta sabiduría Y dones de enseñanza, sanidad y milagros Marcos, capítulo 6, versículo 2 Y sabrán que provienen del Señor Dios que me ha sanado Como Juan, voy delante de Jesús en el espíritu y poder de Elías Para hacer volver al desobediente a la sabiduría del justo Lucas, capítulo 1, versículo 17 Crezco y me fortalezco en espíritu Me lleno de sabiduría Y la gracia de Dios es sobre mí Lucas, capítulo 2, versículo 40 Como Jesús, crezco en sabiduría y estatura Y en gracia para con Dios y los hombres Lucas, capítulo 2, versículo 52 El fruto de mi vida muestra la sabiduría de Dios que mora en mí Lucas, capítulo 7, versículo 35 Porque el Señor me dará palabra y sabiduría La cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan Lucas, capítulo 21, versículo 15 Soy una persona de buen testimonio Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría Hechos, capítulo 6, versículo 3 Los que se levanten en disputa contra mí No podrán resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hable Hechos, capítulo 6, versículos 9, 10 Como a José, Dios me ha librado de todas mis tribulaciones Me ha dado favor y sabiduría Hechos, capítulo 7, versículo 10 Como Moisés, he sido enseñado con toda sabiduría Y soy poderoso en palabras y obras Hechos, capítulo 7, versículo 22 Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos Romanos, capítulo 11, versículo 33 No seré sabio según la carne Porque Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio Y lo débil para avergonzar a lo fuerte Nadie se gloriará en su presencia Me glorio en el Señor Primer Libro de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31 No vengo con excelencia de palabras de sabiduría Pues me he propuesto no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado Primer Libro de Corintios, capítulo 2, versículos 1-2 Ni mi palabra ni mi predicación es con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Primer Libro de Corintios, capítulo 2, versículos 4-5 Hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo Hablo sabiduría de Dios que Él predestinó antes de los siglos para nuestra gloria Primer Libro de Corintios, capítulo 2, versículos 6-7 Estas cosas hablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual Primer Libro de Corintios, capítulo 2, versículo 13 La sabiduría que tengo no es la sabiduría de este mundo Porque esa es insensatez para con Dios Por lo tanto, no me glorio en los hombres, porque todo es de Dios Primer Libro de Corintios, capítulo 3, versículos 19-21 Que me beneficie de los dones del Espíritu Porque Él le da a este palabra de sabiduría Y a otro palabra de ciencia Primer Libro de Corintios, capítulo 12, versículo 8 Me he conducido en el mundo con sencillez y sinceridad de Dios No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios Segundo Libro de Corintios, capítulo 1, versículo 12 Dios ha hecho sobreabundar para conmigo en toda sabiduría e inteligencia Dándome el misterio de su voluntad, según su beneplácito Efesios, capítulo 1, versículos 8-9 Que Dios me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Alumbra los ojos de mi entendimiento para que sepa la esperanza a la que me has llamado Y las riquezas de la gloria de tu herencia Efesios, capítulo 1, versículos 17-18 Anuncio entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades En los lugares celestiales Efesios, capítulo 3, versículos 8-11 Anuncio a Cristo la esperanza de toda gloria Amonestado a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría A fin de que sea presentado perfecto en Cristo Jesús Colosenses, capítulo 1, versículo 28 No me impondré disciplinas religiosas que aunque tengan cierta reputación de sabiduría, humildad Y duro trato del cuerpo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne Colosenses, capítulo 2, versículo 23 Que la palabra de Cristo more en abundancia en mí Enseñándome y exhortándome con mis hermanos creyentes en toda sabiduría Cantando con gracia en mi corazón al Señor Con salmos e himnos y cánticos espirituales Colosenses, capítulo 3, versículo 16 Andaré sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo Colosenses, capítulo 4, versículo 5 Le pediré a Dios la sabiduría que me falte Y Él me dará abundantemente Santiago, capítulo 1, versículo 5 Que no sea lleno de celos amargos y contención en mi corazón Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino que es terrenal, animal, diabólica Santiago, capítulo 3, versículos 14-15 Que sea lleno de la sabiduría de lo alto Que es pura, pacífica, amable, benigna Llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía Santiago, capítulo 3, versículo 17 Digo a gran voz El cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza La honra, la gloria y la alabanza Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12 Capítulo 2 Ejercite la fe para su sanidad Y él le dijo Hija, tu fe te ha hecho salva Ve en paz Y queda sana de tu azote Marcos, capítulo 5, versículo 34 La fe libera la unción de sanidad La incredulidad obstaculiza la sanidad La mujer con el flujo de sangre Demandó la operación de la unción con su fe La fe es como un vacío que succiona la unción Jesús no solamente ministró con la unción Sino que también le dejó saber a la gente que estaba ungido Lucas, capítulo 4, versículo 18 Cuando escucharon que estaba ungido Fue responsabilidad suya creer y recibir La gente de Nazaret no creyó Y no pudo recibir de su unción Consulte Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6 No pudo hacer muchos milagros en Nazaret A causa de su incredulidad Si hubieran creído Hubieran tomado de su unción Y hubieran sido sanados Pero la mujer con flujo de sangre creyó Ella creyó lo suficiente Como para abrirse paso entre la multitud Estirar su mano Y tocar al sanador mismo En Lucas, capítulo 8, versículo 46 Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido poder de mí Jesús percibió que había salido poder Virtud según la versión King James de la Biblia en inglés De él La mujer extrajo poder sanador de él con su fe La palabra poder se traduce de la palabra griega Dunamis Que significa capacidad, fuerza o poder Cuando uno tiene fe para ser sanado Será sanado Usted toma del poder sanador de Dios El poder de Jesús es liberado a su favor Por lo tanto La unción es el poder de Dios Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Marcos, capítulo 5, versículo 27 Esta mujer había escuchado de Jesús Había escuchado acerca de la unción sanadora Que estaba sobre él Había escuchado que un profeta de Dios Estaba ministrando en Israel Cuando la gente escuche acerca de la unción Su fe incrementará en este aspecto Y luego tendrán el conocimiento y la fe De demandar la operación de la unción a su favor Necesitamos conocer acerca de la unción apostólica La unción profética La unción evangélica La unción pastoral Y la unción del Maestro Necesitamos conocer acerca de la unción sanadora Y de la unción que obra milagros Necesitamos conocer acerca de unciones especiales Dadas por el Espíritu Santo Muchos en este país se preguntan Por qué suceden tantos milagros En países extranjeros Muchos de los que asisten a las cruzadas Allá Caminan kilómetros para llegar a una reunión Algunos viajan durante varios días Con eso están demandando la operación de la unción Como resultado Suceden sanidades y milagros En Estados Unidos Muchos creyentes no viajan más de dos cuadras Y se preguntan por qué no reciben milagros Y los que creían en el Señor Aumentaban más Gran número así de hombres como de mujeres Tanto que sacaban los enfermos a las calles Y los ponían en camas y lechos Para que al pasar Pedro A lo menos su sombra Cayese sobre alguno de ellos Y aún de las ciudades vecinas Muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos y atormentados De espíritus inmundos Y todos eran sanados Hechos Capítulo 5 Versículos del 14 al 16 Vemos que la gente vino Aún de las ciudades vecinas Donde hay demanda Hay provisión Hubo suficiente unción disponible Como para sanar a todos Estas personas demandaron La operación de la unción Que fluía de los apóstoles Cuando la gente viene a las reuniones Algunas veces Desde lugares distantes Y demanda la operación del don Recibirá milagros Aconteció un día Que él estaba enseñando Y estaban sentados Los fariseos y doctores de la ley Los cuales habían venido De todas las aldeas de Galilea Y de Judea y Jerusalén Y el poder del Señor Estaba con él para sanar Lucas capítulo 5 Versículo 17 Aquí la palabra poder Es dunamis La misma palabra griega Para poder en Lucas Capítulo 8 Versículo 46 La mujer con el flujo de sangre Extrajo poder del cuerpo De Jesús con su fe Así que podemos decir Que el poder sanador Estaba en el lugar A medida que Jesús enseñaba Cuando la unción sanadora Está presente Podemos utilizar nuestra fe Para demandar resultados De esa unción Entonces Será soltada para sanar Y sucedió Que unos hombres Que traían En un lecho A un hombre Que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro Y ponerle delante de él Pero no hallando Cómo hacerlo A causa de la multitud Subieron encima De la casa Y por el tejado Le bajaron con el lecho Poniéndole en medio Delante de Jesús Al ver él La fe de ellos Le dijo Hombre Tus pecados Te son perdonados Lucas Capítulo 5 Versículos Del 18 al 20 A través de su fe Demandaron la operación De la unción Presente en ese lugar Como resultado El poder sanador Fue liberado Y el hombre Fue sanado Hay momentos En los que la presencia Del Señor Es pesada Como una nube En una reunión Cuando la unción Está presente A este grado Todo lo que necesitamos hacer Es utilizar Nuestra fe Para recibir La sanidad Y los milagros Suceden Como resultado De demandar La unción Demandamos la unción Con nuestra fe El Señor Nos ha dado El don de fe Con este propósito El Señor Desea Que utilicemos Nuestra fe Para demandar La operación Hacer un retiro De los dones De Dios Muchos nunca Utilizan su fe Con este propósito Las congregaciones Que están construidas En fe Tendrán Una herramienta Que pueden usar Para recibir De los dones De Dios La fe Es el canal Por medio Del que la unción Fluye La fe Es como Un interruptor Que da inicio Al fluir De la electricidad Es como La marcha De un coche Que enciende La corriente Que arranca El motor La fe Es la chispa Que enciende El poder Explosivo De Dios Enciende Los dones De poder Como fe Sanidad Y milagro La fe Enciende Los dones De revelación Como palabra De sabiduría Palabra De conocimiento Y discernimiento De espíritus Enciende Los dones De inspiración Como diversos Géneros De lenguas Interpretación De lenguas Y profecía La fe Libera Los dones Del ministerio De apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros La fe Viene por el oír Entre más Personas Escuchan Acerca De los dones De Dios Más fe Reciben Para recibir A través De ellos Yo enseño Sobre distintas Operaciones Y administraciones Del espíritu Como pastor Libero Personas Con diferentes Unciones Y administraciones Para ministrar A la gente Le enseño A la gente Con respecto A estos dones Y los libero Para usar su fe Con el fin De que exijan Recibir De esos dones Es sorprendente Lo profundo Que los ministros Pueden ministrar En la atmósfera Que se produce Por medio De la enseñanza Y la liberación La gente Utiliza su fe Para extraer La unción De ellos Y el fluir Se vuelve Tan increíble Que tenemos Que interrumpirlo A propósito Hasta la siguiente Reunión Declaraciones De fe Para sanidad Prosperidad Y liberación Gracias a Cristo Soy libre Al que elijo Libertare Será verdaderamente Libre Juan Capítulo 8 Versículo 36 No pongo Mi confianza En el hombre No pongo Pongo mi confianza En la carne Pongo mi confianza En Dios Salmos Capítulo 56 Versículo 4 Vivo por fe Ando por fe No por vista Segundo libro De Corintios Capítulo 5 Versículo 7 Soy responsable Por mis decisiones Y por lo que escoja He tomado La decisión Escojo Escojo la vida Escojo Las bendiciones Escojo La palabra De Dios Escojo Sabiduría Gracias Señor De que soy Responsable De hacer prosperar Mi propio camino Y de que todo Me salga bien Tengo fe Para hablarle A las montañas Y me obedecerán Marcos Capítulo 11 Versículo 23 Mi corazón Jamás se apartará De ti Siempre serviré A Dios Gracias Señor Por la prosperidad Voy a florecer Porque vivo En los días Del Mesías Tendré prosperidad Y tendré Mucho éxito Por la gracia De Dios En el nombre De Jesús Para incrementar La fe Para recibir Su sanidad Declaro Que como Enoch Tengo un testimonio Que le agrada A Dios Por medio De mi fe Hebreos Capítulo 11 Versículo 5 Gracias a mi fe Estoy agrandando A Dios Y Él me galardonará Porque lo busco Diligentemente Hebreos Capítulo 11 Versículo 6 Por la fe Habitaré Como extranjero En la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tiendas Con Isaac y Jacob Coherederos De la misma promesa Hebreos Capítulo 11 Versículo 9 Por la fe Dejo cualquier cautiverio Que busque atraparme Me sostengo Como viendo Al invisible Hebreos Capítulo 11 Versículo 27 Decreto y declaro Que por fe Atravesaré Mis pruebas Como por tierra seca Y mis enemigos Serán ahogados Hebreos Capítulo 11 Versículo 29 Rodearé los muros Inamovibles en mi vida Y por mi fe Esos muros caerán Hebreos Capítulo 11 Versículo 30 Como Rahab Recibiré a los hombres De Dios en paz No pereceré Juntamente Con los desobedientes Hebreos Capítulo 11 Versículo 31 Conquistaré reinos Haré justicia Alcanzaré promesas Y taparé bocas De leones Gracias a mi fe Hebreos Capítulo 11 Versículo 33 Declaro que no solamente Alcanzaré un buen testimonio Mediante la fe Sino que también Recibiré todo lo que Dios ha prometido Hebreos Capítulo 11 Versículos 39 40 Soy confirmado Y ungido por Dios Segundo libro de Corintios Capítulo 1 Versículo 21 Activo mi fe Como grano de mostaza Y le digo a este monte De enfermedad Y dolencia En mi vida Pásate de aquí Allá Nada me será imposible Mateo Capítulo 17 Versículo 20 Como me has ungido Tengo fe Y no dudo Que puedo hablarle A cualquier enfermedad Maldecirla de raíz Y hacer que se seque Y se muera Así como tú lo hiciste Con la higuera También sé que Si le digo A este monte De enfermedad Que se quite Y se eche en el mar Será hecho Mateo Capítulo 21 Versículo 21 Declaro que tengo Una fe grande Y extraordinaria En el poder De Jesucristo Fe que no se puede Encontrar En ninguna otra parte Mateo Capítulo 8 Versículo 10 Así como Jesús Se puso de pie En la barca Y le habló A la tormenta Yo también puedo Levantarme En medio De las tormentas De mi vida Y reprender Los vientos Y el mar Y ordenar Que se haga Grande bonanza En mi vida Mi fe Invalida Todos mis temores Mateo Capítulo 8 Versículo 26 No me hundiré En la falta de fe Y en la duda Seré asido Por la poderosa Mano de Dios Mateo Capítulo 14 Versículo 31 Oro como tus ungidos Disípulos oraron Aumentanos la fe Lucas Capítulo 17 Versículo 5 No me debilitaré En la fe Como Abraham Declaro Que mi cuerpo No está muerto Si no vivo Para dar a luz Los dones Y la unción Que Dios Ha apartado Para mí Romanos Capítulo 4 Versículo 19 No dudaré Por incredulidad De la promesa De Dios Sino que me fortaleceré En fe Dando gloria A Dios Romanos Capítulo 4 Versículo 20 Mi fe incrementa Entre más escucho Y escucho La palabra De Dios Romanos Capítulo 10 Versículo 17 Aunque paso Por muchas pruebas Comunes en esta vida Dios Yo declaro Que eres fiel No me dejarás Enfrentar cosas Más allá De lo que pueda resistir Tú me has dado Una salida Y por medio De tu fuerza Puedo soportar Primer libro De Corintios Capítulo 10 Versículo 13 Ando por fe No por vista Segundo libro De Corintios Capítulo 5 Versículo 7 Declaro Que tengo La certeza Y la convicción De lo que espero Hebreos Capítulo 11 Versículo 1 Tú eres Señor De todo Y el universo Fue hecho Por tus palabras Hablaste Y lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Hebreos Capítulo 11 Versículo 3 Veo por medio De los ojos De la fe La promesa De lo que está lejos Estoy persuadido De su realidad La saludo Sabiendo que soy Extranjero y peregrino Sobre la tierra Hebreos Capítulo 11 Versículo 13 Permaneceré firme Y no dudaré Vengo confiadamente Delante de Dios Pidiendo en fe Santiago Capítulo 1 Versículo 6 Para soltar vida Y restauración En su salud Vida y misericordia Me concediste Y tu cuidado Guardó mi espíritu Job Capítulo 10 Versículo 12 Mi vida es más clara Que el mediodía Aunque estuve en oscuridad Soy como la mañana Job Capítulo 11 Versículo 17 Mi alma y mi hálito Están en tus manos Job Capítulo 12 Versículo 10 El Espíritu de Dios Me hizo Y el soplo Del Omnipotente Me dio vida Job Capítulo 33 Versículo 4 Detendrás mi vida De perecer Job Capítulo 33 Versículo 18 Me mostrarás La senda De la vida Salmos Capítulo 16 Versículo 11 Porque me has salido Al encuentro Con bendiciones De bien Corona de oro Fino Has puesto Sobre mi cabeza Vida Te demandé Y me la diste Largura De días Eternamente Y para siempre Salmos Capítulo 21 Versículos 3 4 Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa Del Señor Moraré Por largos días Salmos Capítulo 23 Versículo 6 El Señor Es la fortaleza De mi vida Salmos Capítulo 27 Versículo 1 Tu favor dura Toda la vida Salmos Capítulo 30 Versículo 5 Deseo vida Deseo muchos días Para ver el bien Por lo tanto Temeré al Señor Y guardaré mi lengua Del mal Y mis labios De hablar engaño Me apartaré del mal Y haré el bien Buscaré la paz Y la seguiré Salmos Capítulo 34 Versículos Del 11 Al 14 Que mi enemigo Que busca mi vida Sea avergonzado Y confundido Salmos Capítulo 35 Versículo 4 Rescata mi alma De sus destrucciones Mi vida De los leones Salmos Capítulo 35 Versículo 17 Tú, oh Señor Eres mi manantial De vida Salmos Capítulo 36 Versículo 9 Sean avergonzados Y confundidos A una Los que buscan Mi vida Para destruirla Vuelvan atrás Y avergüéncense Los que mi mal desean Salmos Capítulo 40 Versículo 14 Días sobre días Añadirás a mi vida Mis años serán Como generación Y generación Estaré para siempre Delante de Dios Misericordia y verdad Me conservarán Salmos Capítulo 61 Versículos 6 7 Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios te alabarán Así te bendeciré En mi vida En tu nombre Alzaré mis manos Salmos Capítulo 63 Versículos 3 4 Mi vida es guardada Del temor del enemigo Salmos Capítulo 64 Versículo 1 Guarda mi alma Porque soy piadoso Sálvame oh Dios mío Que en ti confío Salmos Capítulo 86 Versículo 2 Te invocaré Y me responderás Conmigo estás en la angustia Me librarás Y me glorificarás Me saciarás De larga vida Y me mostrarás Tu salvación Salmos Capítulo 91 Versículos 15 16 Bendice alma mía Al Señor Y no olvides Ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas mis iniquidades Él que sana Todas mis dolencias El que rescata Del hoyo Mi vida El que me corona De favores Y misericordias El que sacia De bien mi boca De modo que me rejuvenezca Como el águila Salmos Capítulo 103 Versículos Del 1 al 5 Espero en la palabra Que me has dado Ella es mi consuelo En mi aflicción Porque tu dicho Me ha vivificado Salmos Capítulo 119 Versículos 49 50 No pereceré En mi aflicción Porque tu ley Es mi delicia Nunca jamás Me olvidaré De tus mandamientos Porque con ellos Me has vivificado Salmos Capítulo 119 Versículos 92 93 Tú me restablecerás Y harás que viva Isaías Capítulo 38 Versículo 16 Has puesto delante De mí Camino de vida Y camino de muerte Seguiré tu camino Y viviré Mi vida me será Por despojo Jeremías Capítulo 21 Versículos 8 9 Me has dado Mi vida por botín En todos los lugares A donde vaya Jeremías Capítulo 45 Versículo 5 Redimiste mi vida Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 58 Me viste sucio En mis sangres Y me dijiste Vive Ezequiel Capítulo 16 Versículo 6 Caminaré en los estatutos De la vida No haciendo iniquidad Y viviré ciertamente Y no moriré Ezequiel Capítulo 33 Versículo 15 Tú sacaste mi vida De la sepultura Onás Onás Capítulo 2 Versículo 6 Mi pacto conmigo Es de vida Y paz Malaquías Capítulo 2 Versículo 5 Beberé del agua Beberé del agua que tú me darás Y no tendré sed jamás El agua que tú me darás Será en mí Una fuente de agua Que salte para vida eterna Juan Capítulo 4 Versículos 13 14 Tengo vida eterna Porque he oído tu palabra Y creo en ti He pasado de muerte a vida Juan Capítulo 5 Versículo 24 Jesús Tú eres el pan de vida Juan Capítulo 6 Versículo 48 Viviré para siempre Porque he comido del pan vivo Juan Capítulo 6 Versículos 51 52 El Espíritu me da vida Sus palabras son espíritu Y son vida para mí Juan Capítulo 6 Versículo 63 A través de ti tengo vida Y la tengo en abundancia Juan Capítulo 10 Versículo 10 Tengo vida eterna Y no pereceré jamás No seré arrebatado De la mano de Dios Juan Capítulo 10 Versículos 28 29 Viviré porque creo En Cristo Jesús Quien es la resurrección Y la vida Juan Capítulo 11 Versículos 25 26 Tú eres el camino Y la verdad Y la vida Juan Capítulo 14 Versículo 6 Tengo buen ánimo Pues no habrá Ninguna pérdida De vida Para mí Hechos Capítulo 27 Versículo 22 Tú das vida A los muertos Y llamas Las cosas Que no son Como si fueran Romanos Capítulo 4 Versículo 17 Así como Cristo Resucitó De los muertos Yo ando En vida nueva Romanos Capítulo 6 Versículos 4 5 La dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Mi Señor Romanos Capítulo 6 Versículo 23 Me ocupo Del Espíritu Por lo tanto Tengo vida Y paz Romanos Capítulo 8 Versículo 6 El Espíritu De Dios Que levantó De los muertos A Jesús Mora en mí Vivifica Mi cuerpo Mortal Por su Espíritu Que mora En mí Romanos Capítulo 8 Versículo 11 Soy olor De vida Para vida Segundo libro De Corintios Capítulo 2 Versículo 16 El Espíritu Me vivifica Segundo libro De Corintios Capítulo 3 Versículo 6 La vida De Jesús Se manifiesta En mi cuerpo La vida Actúa En mí Segundo libro De Corintios Capítulo 4 Versículos Del 10 Al 13 Cristo Vive En mí Lo que ahora Vivo Lo vivo En la fe Del Hijo De Dios El cual Me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Gálatas Capítulo 2 Versículos 20 21 Yo siembro Para el Espíritu Y del Espíritu Segaré vida eterna Gálatas Capítulo 6 Versículo 8 Mi vida está escondida Con Cristo En Dios Colosenses Capítulo 3 Versículo 3 Tengo promesa De esta vida presente Y de la venidera Primer libro De Timoteo Capítulo 4 Versículo 8 Mi Salvador Jesucristo Quitó la muerte Y sacó a luz La vida Y la inmortalidad Por el Evangelio Segundo libro De Timoteo Capítulo 1 Versículos 10 11 He soportado La tentación Por lo tanto Soy bienaventurado Soy aprobado Para recibir La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que lo aman Santiago Capítulo 1 Versículo 12 Tu divino poder Me ha dado Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Segundo libro De Pedro Capítulo 1 Versículo 3 He pasado De muerte A vida Porque amo A mis hermanos Primer libro De Juan Capítulo 3 Versículo 14 Tengo la vida Porque tengo Al Hijo Primer libro De Juan Capítulo 5 Versículo 12 El Espíritu de vida Enviado por Dios Ha entrado en mí Apocalipsis Capítulo 11 Versículo 11 Bebo gratuitamente De la fuente Del agua De la vida Apocalipsis Capítulo 21 Versículos 6 7 Tengo derecho Al árbol De la vida Porque cumplo Tus mandamientos Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 14 Tomo gratuitamente Del agua De la vida Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 17 Capítulo 3 Honre a los que vienen A ministrar sanidad El que recibe A un profeta Por cuanto Es profeta Recompensa De profeta Recibirá Y el que recibe A un justo Por cuanto Que es justo Recompensa De justo Recibirá Mateo Capítulo 10 Versículo 41 Honor Honor Significa Valor Estima Precioso Honrar a un hombre O a una mujer De Dios Significa Valorarlos Y estimarlos Debemos Reconocer Que la unción Es algo precioso No tiene precio La unción No se puede Comprar Es dada Por la gracia De Dios Debemos Aprender A honrar Los dones Del ministerio Cuando usted Deshonra Los dones Del ministerio No será Bendecido Con la unción Que hay en ellos En otras palabras Si usted No honra El don De sanidad Usted No será Sanado De cierto Os digo Que ningún Profeta Es acepto En su propia Tierra Y en verdad Os digo Que muchas Viudas Había en Israel En los días De Elías Cuando el cielo Fue cerrado Por tres años Y seis meses Y hubo Una gran Hambre En toda la tierra Pero a ninguna De ellas Fue enviado Elías Sino a una Mujer viuda En Sarepta De Sidón Y muchos Leprosos Había en Israel En tiempo Del profeta Eliseo Pero ninguno De ellos Fue limpiado Sino Nahamán El sirio Lucas Capítulo 4 Versículos Del 24 Al 27 Elías Y Eliseo Dos hombres Ungidos De Dios Estuvieron En medio De Israel Durante Muchos Años Hubo Muchas Viudas Que podrían Haber Recibido Un milagro A través De Elías Pero solamente Una Lo hizo Y era Gentil Ninguna Otra viuda Demandó La operación De su Unción Cada Leproso En Israel Podría Haber Sido Sanado Por Eliseo Pero Ningún Otro Leproso Demandó La operación De su Unción Excepto Nahamán Tanto Elías Como Eliseo Tenían Unción Para realizar Milagros Y Sanidades Esos Milagros Y Sanidades Estaban Disponibles Para el Pueblo De Dios Ellos Eran Recipientes Andantes De la Unción Pero Nadie Echó Su Cubo A estos Estanques De la Unción Para Sacar Sanidad Ninguno Utilizó Su Fe Para Recibir De Estos Hombres De Dios Excepto Una Mujer Gentil Y Nahamán El Sirio Jesús Dijo Que Esos Hombres No Fueron Aceptos En Su Propia Tierra En Otras Palabras Estos Hombres No Eran Valorados O Estimados En Israel Sus Ministerios Eran Rechazados Y Menospreciados Como Resultado Muchas Viudas Perecieron Durante La Hambruna Y Muchos Leprosos Murieron De Lepra Esa No Era La Voluntad Del Señor La Voluntad Del Señor Era Que Recibieran Sanidad Y Liberación Este Este Tipo De Rechazo No Era Inusual Para Jesús Como Mencionamos En Los Capítulos Anteriores Jesús No Fue Honrado En Su Propia Ciudad Natal Salió Jesús De Allí Y Vino A Su Tierra Y Le Seguían Sus Disípulos Y Llegado El Día De Reposo Comenzó A En La Sinagoga Y Muchos Oyéndole Se Admiraban Y Decían ¿De Dónde Tiene Este Estas Cosas? ¿Y Qué Sabiduría Es Esta Que Le Es Dada Y Estos Milagros Que Por Sus Manos Son Hechos? ¿No Es Este El Carpintero Hijo De María Hermano De Jacobo De José De Judas Y De Simón? ¿No Están También Aquí Con Nosotros Sus Hermanas? Y Se Escandalizaban De Él Mas Jesús Les Decía No Hay Profeta Sin Honra Sino En Su Propia Tierra Y Entre Sus Parientes Y En Su Casa Y No Pudo Hacer Allí Ningún Milagro Salvo Que Sanó A Unos Pocos Enfermos Poniendo Sobre Ellos Las Manos Y Estaba Asombrado De La Incredulidad De Ellos Y Recorría Las Aldeas De Alrededor Enseñando Marcos Capítulo 6 Versículos Del Honrar Al Hombre De Dios Que Viene A Ministrar Es Otro Nivel De Fe En El Poder Del Espíritu Santo Que Mora Y Actúa En Nosotros Si Usted No Puede Honrar Respetar Y Aceptar Al Hombre De Dios Usted Básicamente Está Diciendo No Creo Que El Espíritu Santo Este Trabajando En Usted Y No Recibo Lo Que Usted Ha Venido A Dar Usted Está Esencialmente Rechazando Su Sanidad De Doble Honor Los Ancianos Que Gobiernan Bien Sean Tenidos Por Dignos De Doble Honor Mayormente Los Que Trabajan En Predicar Y Enseñar Pues La Escritura Dice No Pondrás Bozal Al Buey Que Trilla Y Digno Es El Obrero De Su Salario Primer Libro De Versículos 17 18 Recuerde La Palabra Honor Significa Valor ¿Cuánto Valora Usted A Los Ministros Que Dios Ha Puesto En Su Medio Pablo Está Hablando Aquí Acerca De Financiar El Ministerio En Este Caso Honrar Significa Dar Y Apoyar Financieramente Las Congregaciones Que No Bendicen A Sus Ministros Financieramente Los Están Deshonrando No Puede Recibir De Su Unción Si No Los Honra De Esta Manera Usted Recibirá Más De La Unción De Entre Los Hombres Y Mujeres De Dios Si Usted Los Honra Con Su Dar En Hechos 28 El Dar De La Gente Siguió A Las Sanidades Milagrosas Pero Hubo Una Honra Inequívoca Dada Una Vez Que Reconocieron El Poder Sanador Activado En Pablo Entonces Habiendo Recogido Pablo Algunas Ramas Secas Las Echó Al Fuego Y Una Víbora Huyendo Del Calor Se Le Prendió En La Mano Cuando Los Naturales Vieron La Víbora Colgando De Su Mano Se Decían Unos A Otros Ciertamente Este Hombre Es Homicida A Quien Escapado Del Mar La Justicia No Deja Vivir Pero Él Sacudiendo La Víbora En El Fuego Ningún Daño Padeció Hechos Capítulo 28 Versículos Del 3 Al 5 Los Hombres Observaron A Pablo Un Poco Más Para Ver Si Se Hincharía O Desmayaría Y Moriría Pero Cuando Ninguna De Esas Cosas Sucedieron Se Sorprendieron Y Pensaron Que El Poder Demostrado Era Divino No Solamente Esto Sino Que El Líder De La Isla Publio También Trató A Gran Respeto Y Honor Los Agasajó Y Los Recibió Con Cortesías Durante Tres Días Por Lo Tanto No Hubo Ningún Obstáculo Cuando El Padre De Publio Necesitaba Ser Sanado De Dicentería Luego La Sanidad Comenzó A Fluir Hacia Todos Los Que Estaban Enfermos En La Isla La Honra Fluyó Desde Arriba El Líder De Esta Isla Sabía Cómo Agasajar A Los Invitados Primero Los Honró Y Las Sanidades Comenzaron A Fluir Pero No Se Quedó Allí La Gente Mostró Una Honra Adicional O Un Doble Honor Al Asegurarse De Que No Les Faltará Nada A Su Partida Hecho Esto También Los Otros Que En La Isla Tenían Enfermedades Venían Y Eran Sanados Los Cuales También Nos Honraron Con Muchas Necesarias Hechos Capítulo 28 Versículos 9 10 No Es Difícil Ver La Correlación Entre Honrar Y Recibir Sanidad Un Regalo Es Mejor Dado Cuando Es Bien Recibido ¿Qué Tanto Mejora El Desempeño De Un Cantante O De Un Actor Cuando Su Talento Es Apreciado Por La Audiencia Por Eso Que Muchos Israelitas Murieron Durante La Hambruna Simplemente No Apreciaron Los De Elías Y Eliseo Y Murió Eliseo Y Lo Sepultaron Entrado El Año Vinieron Bandas Armadas De Moabitas A La Tierra Y Aconteció Que Al Sepultar Unos A Un Hombre Súbitamente Vieron Una Banda Armada Y Arrojaron El Cadáver En El Sepulcro De Eliseo Y Cuando Llegó A Tocar El Muerto Los Huesos De Eliseo Revivió Y Se Levantó 20 21 Eliseo Tenía Suficiente Unción En Sus Huesos Como Para Resucitar A Un Hombre De Los Muertos Imagínese La Unción Que Estuvo A Disposición De Israel Cuando Estaba Vivo Pero Como No Honraron Respetaron O Recibieron Sus Dones No Recibieron Los Milagros Que Necesitaban Cada Leproso En Israel Necesitaba Un Milagro El Señor En Su Misericordia Vio La Necesidad Y Proveyó Al Hombre De Dios Con Esta Unción Era Responsabilidad De Israel Demandar Su Operación Sus Necesidades No Fueron Satisfechas Porque No Hubo Demanda No Hubo Fe No Hubo Honra Si Hubieran Honrado Al Profeta De Dios Hubieran Sido Sanados La Unción Estaba Disponible Era Lo Suficientemente Fuerte Pero No Demandaron Su Operación Como Se Donde No Hay Demanda No Hay Provisión Libere Honra Para El Hombre De Dios Que Que Vida Sea De Valor Delante De Los Ojos Del Hombre De Dios Para Que Sea Preservada Segundo Libro De Reyes Capítulo 1 Versículos 13 14 Declaro Que El Hombre De Dios En Esta Ciudad Es Insigne Y Que Todo Lo Que Él Dice Acontece Sin Falta Nos Dará Algún Indicio Del Camino A Seguir Cuando Acuda A Él Para Recibir Dirección Lo Bendeciré Con Dones Valiosos Primer Libro De Samuel Capítulo 9 Versículos Del 6 Al 9 El Hombre De Dios Orará Por Mí Y Seré Restaurado Le Haré Lugar En Mi Casa Para Que Pueda Tener Un Refrigerio Primer Libro De Reyes Capítulo 13 Versículos Del 6 Al 8 La Palabra Del Señor Está En La Boca Del Hombre De Dios Primer Libro De Reyes Capítulo 17 Versículo 24 El Hombre De Dios Sigue La Justicia La Piedad La Fe El Amor La Paciencia La Mansedumbre Pelea La Buena Batalla De La Fe Y Echa Mano De La Vida Eterna Primer Libro De Timoteo Capítulo 6 Versículos Del Para Toda Buena Obra Segundo Libro De Timoteo Capítulo 3 Versículo 17 Iré Con Todos Para Pedir Prestadas Vasijas Donde Poner El Interminable Fluir De Unción Que El Hombre De Dios Ha Hablado Sobre Mi Casa Esta Unción Traerá Prosperidad A Mis Hijos Y A Mí Segundo Libro De Reyes Capítulo 4 Versículos Del Hombre De Dios Para Que Mi Cuerpo Sea Restaurado Como El De Un Niño Y Que Sea Limpiado Segundo Libro De Reyes Capítulo 5 Versículo 14 El Hombre De Dios Está Ungido Para Ministrar Al Señor Como Sacerdote Sobre Su Pueblo Por Sus Generaciones Éxodo Capítulo 40 Versículo 15 El Hombre De Dios Consagrado Para Ser Sacerdote Buscará A Dios En Oración A Mi Favor Levítico Capítulo 16 Versículos 32 33 El Señor Exaltará El Poderío De Su Ungido Él Le Dará Fuerza Al Hombre De Dios Primer Libro De Samuel Capítulo 2 Versículo 10 El Hombre De Dios Será Suscitado Y Hará Conforme Al Corazón Y El Alma De Dios Dios Le Edificará Casa Firme Y Andará Delante Del Ungido De Dios Todos Días Primer Libro De Samuel Capítulo 2 Versículo 35 El Señor Me guarde de hacer alguna cosa fuera de lugar contra el ungido del Señor No extenderé mi mano contra él porque es el ungido del Señor primer 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 de Samuel capítulo 24 versículo 6 no extenderé mi mano contra el hombre de Dios porque es el ungido del Señor primer libro de Samuel capítulo 24 versículos 10 11 No tocaré a los ungidos del Señor ni haré mal a sus profetas Primer Libro de Crónicas capítulo 16 versículo 22 Señor Dios no rechaces a tu ungido acuérdate de tus misericordias al hombre de Dios Segundo Libro de Crónicas capítulo 6 versículo 42 El Señor salva a su ungido lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra Salmos capítulo 20 versículo 6 El Señor es la fortaleza del hombre de Dios es el refugio salvador de su ungido Salmos capítulo 28 versículo 8 Dios ha ungido al hombre de Dios con óleo de alegría más que a sus compañeros Salmos capítulo 45 versículo 7 El Señor ha hallado al hombre de Dios lo ungió con su santa unción la mano de Dios estará siempre con él su brazo también lo fortalecerá no lo sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará sino que el Señor quebrantará delante de él a sus enemigos Salmos capítulo 89 versículos del 20 al 23 El Espíritu del Señor Dios está sobre el hombre de Dios porque lo ungió el Señor para predicar buenas nuevas a los abatidos lo ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío del Señor para gloria suya Isaías capítulo 61 versículos del 1 al 3 Dios ha ungido al hombre de Dios con el Espíritu santo y con poder y andará haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios está con él hechos capítulo 10 versículos 38 39 el hombre de Dios ha sido confirmado conmigo en Cristo ha sido ungido por Dios el cual también lo selló y le dio las arras del espíritu en su corazón segundo libro de corintios capítulo 1 versículos 21 22 delante de las canas me levantaré y honraré el rostro del anciano levítico capítulo 19 versículo 32 el hombre de Dios honra al Señor por lo tanto él será honrado primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 30 al hombre de Dios le será dado lugar de honor entre los convidados primer libro de Samuel capítulo 9 versículo 22 Dios ha coronado al hombre de Dios de gloria y honra salmos capítulo 8 versículo 5 el Señor le ha concedido al hombre de Dios el deseo de su corazón y no le negó la petición de sus labios el Señor le ha salido al encuentro con bendiciones de bien corona de oro fino ha puesto sobre su cabeza vida le demandó a Dios y se la dio salmos capítulo 21 versículos del 2 al 4 el hombre de dios invocará al señor y él le responderá con él estará Dios en la angustia lo librará y lo glorificará salmos capítulo 91 versículo 15 la sabiduría lo honrará cuando la haya abrazado proverbios capítulo 4 versículo 8 el hombre de dios sigue la justicia y la misericordia haya vida justicia y honra proverbios capítulo 21 versículo 21 el hombre de dios es humilde y teme al señor es remunerado con riquezas honra y vida proverbios capítulo 22 versículo 4 el hombre de dios es humilde de espíritu es sustentado por la honra proverbios capítulo 29 versículo 23 el hombre de dios tendrá doble honra en lugar de deshonra se regocijará en su heredad en lugar de estar confundido en su tierra poseerá el doble y tendrá gozo perpetuo isaías capítulo 61 versículo 7 el hombre de dios honra a su padre en los cielos no busca su propia gloria gloria honra y paz al hombre de dios porque hace lo bueno romanos capítulo 2 versículo 10 los ancianos que gobiernen bien serán tenidos por dignos de doble honor primer libro de timoteo capítulo 5 versículo 17 capítulo 4 toque el borde del manto porque decía dentro de sí si tocares solamente su manto seré salva mateo capítulo 9 versículo 21 la versión reina valera de la biblia dice si tocares solamente su manto el manto representa la unción el liceo recogió el manto que se le cayó a elías segundo libro de reyes capítulo 2 versículo 13 golpeó las aguas con el manto de elías cuando dios llamó a eliseo utilizó a elías para echar su manto sobre él primer libro de reyes capítulo 19 versículo 19 esto representa la unción que venía sobre él para iniciar el oficio de profeta a esto lo llamamos el manto profético Jesús caminó y ministró como un profeta de dios ministró bajo un manto profético su manto también incluía sanidad y milagros la mujer con el flujo de sangre se abrió paso entre la multitud para tocar su manto ella estaba recurriendo a su manto profético como resultado recibió un milagro hay diferentes mantos que son dados a distintas personas cuando usted toca el manto de un usted extraerá virtud y poder de esa unción no me estoy refiriendo a tocar a la persona físicamente sino a extraer de ellos espiritualmente la fe es el canal a través del cual usted recibe es la tubería cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos mateo capítulo 14 versículos 35 36 la versión de Montgomery de la biblia en inglés dice que le seguían rogando alguna vez le han rogado de manera continua están exigiendo algo de usted así es como usted debe recurrir a la unción rogar significa pedir de manera urgente o ansiosa solicitar sinceramente implorar suplicar esto significa buscar es dejar a un lado el orgullo usted admite tener una necesidad y busca a alguien que tiene la capacidad de ayudarlo si si usted nunca reconoce su necesidad de la unción y su completa dependencia de ella nunca recurrirá a ella y dondequiera que entraba en aldeas ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos marcos capítulo 6 versículo 56 a dondequiera que jesús iba la gente estaba demandando la operación de su unción le rogaron tocar su manto extrajeron la sanidad y los milagros de él uno podría pensar que esto sucedió en cada ciudad porque era un movimiento soberano de dios podría suponer que la gente no tenía nada que ver con ello pero recuerde no sucedió lo mismo en su pueblo natal de nazaret no le rogaron tocarlo en nazaret estos milagros no ocurrieron en nazaret porque la gente no exigió la operación de la unción en otras aldeas y ciudades lo hicieron y fueron sanados si usted quiere ser sanado usted necesita extender la mano y tocar el borde del manto de jesús usted necesita rogar por la unción que él ha puesto sobre hombres y mujeres de dios en su vida tire de sus unciones y exija su milagro de sanidad que oren por usted y que le impongan manos para que sea sanado como mencioné en la introducción la sanidad puede ser transferible por medio de los paños ungidos o de la ropa proveniente del hombre o la mujer de dios la unción de sanidad es tangible nosotros usábamos paños ungidos sobre los que orábamos para darlos a la gente en mi iglesia recibimos muchos testimonios de sanidad como resultado de esto pablo confirma este fenómeno en hechos capítulo 19 versículos del 11 al 13 al tocar los paños y los delantales del cuerpo de pablo los enfermos recibían sanidades milagrosas la biblia dice que las enfermedades dejaban a estas personas y que los demonios salían de ellas esto requiere un nivel de fe sumamente alto y una demanda mayor de los dones de los ungidos de dios usted no puede dudar tener una alta expectativa para recibir sanidad por medio de tocar la ropa así como la que tuvo la mujer con el flujo de sangre usted debe extraer de ese toque acérquese al sanador por medio de su palabra aconteció que estando jesús junto al lago de genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de dios y entrando en una de aquellas barcas la cual era de simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud lucas capítulo 5 versículos 1 3 la fe viene por el oír romanos capítulo 10 versículo 17 por eso es que necesitamos escuchar acerca de la unción sanadora necesitamos enseñanza con respecto a esa unción para exigir la operación del don de enseñanza usted debe tener el deseo de conocer la versión en inglés de la biblia new english translation dice que la gente se remolinaba sobre él para escuchar la palabra de dios estas personas estaban exigiendo la operación de su don de enseñanza hubo tal demanda que tuvo que pedir prestada la barca de simón para enseñar a las multitudes que tan seguido la gente se agolpa en los edificios para escuchar una enseñanza solamente los que están hambrientos por la palabra de dios se esforzarán por escuchar su hambre por las cosas de dios los llevará a exigir la operación de los dones de dios jesús siempre le respondió a la gente que demandó una operación de él por medio de su hambre por las cosas de dios nunca los envió con las manos vacías cuando viajo ministrando diferentes lugares algunas personas se esfuerzan por escuchar la palabra van a extraer la revelación de uno uno enseñará en un mayor nivel de unción a causa del hambre de la gente no quiero enseñarle a personas que no están hambrientas de la palabra en algunos lugares la gente simplemente se sienta a verlo a uno ellos no quieren realmente nada de parte de dios no hay hambre no hay presión si hubieran tenido que llegar temprano para alcanzar lugar no estarían presentes el principio espiritual que estamos compartiendo en este libro es lo que yo llamo la ley de la oferta y la demanda donde no hay demanda no hay provisión los cristianos apáticos y pasivos no reciben mucho de los dones de dios el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para capítulo 13 versículo 44 no solamente los individuos pueden exigir la operación de la unción sino también lo pueden hacer ciudades enteras este versículo me emociona por la posibilidad de que ciudades enteras deseen escuchar la palabra de dios creo que en estos últimos días el señor va a provocar hambre en ciudades por escuchar la palabra cuando los dones del ministerio lleguen a la ciudad la gente se reunirá y exigirá la operación de esos dones esto ha sucedido en alguna dimensión en el pasado pero sucederá en una magnitud todavía mayor en estos días a medida que el señor derrama su espíritu sobre toda carne mientras pablo y bernabé ministraban en antioquía de pisidia los gentiles fueron los que estaban expectantes por la operación de los dones apostólicos los judíos estaban comenzando a endurecer sus corazones ellos no deseaban escuchar las buenas nuevas de salvación pablo y bernabé comenzaron a volverse a los gentiles los dones del ministerio siempre estarán donde está la demanda los gentiles eran los que estaban hambrientos los dones de dios fueron soltados a su favor como resultado recibieron salvación sanidad y liberación y la palabra del señor se difundía por toda aquella provincia hechos capítulo 13 versículo 49 tan emocionante como puede parecer que las ciudades se junten a escuchar la palabra es todavía más emocionante que las provincias sean cargadas por el poder de dios como resultado del hambre que había en la ciudad y de que los dones de dios fueron soltados toda la provincia fue afectada las sanidades masivas suceden a lo largo de grandes zonas geográficas no estoy satisfecho con que solamente mi ciudad sea tomada para dios sino que quiero afectar mi provincia cuando hay hambre por la palabra de dios en una ciudad va a afectar a toda la región y la unción para enseñar hacer milagros y sanidades puede ser soltada una vez que se exige la operación de la unción esa unción será soltada a favor de ciudades y regiones enteras oraciones que traen sanidad mediante tocar en seis tribulaciones me librará y en la séptima no me tocará el mal cop capítulo 5 versículo 19 estoy confiado dentro de mí de que si toco solamente su manto seré salvo mateo capítulo 9 versículo 21 cuando conozcan quién eres tú la gente enviará noticia por toda aquella tierra alrededor y traerán a ti todos los enfermos para que ellos también puedan tocar solamente el borde de tu manto mateo capítulo 14 versículos 35 36 haré lo que sea por tocarte jesús y tú me sanarás de mi plaga marcos capítulo 3 versículo 10 extenderé mi mano para tocar tu manto y seré salvo marcos capítulo 5 versículo 28 y donde quiera que tu espíritu entre en aldeas ciudades o campos pondrán en las calles a los enfermos y te rogarán que los dejes tocar siquiera el borde de tu manto y todos los que te toquen quedarán sanos marcos capítulo 6 versículo 56 los ciegos vendrán a ti rogando que los toques los tocarás y su vista será restaurada verán claramente las cosas marcos capítulo 8 versículos del 22 al 25 toda la gente procurará tocarte porque poder saldrá de ti y sanarás a todos lucas capítulo 6 versículo 19 como con eliseo incluso los huesos del hombre o la mujer de dios que has ungido estarán llenos de vida y sanidad de tal manera que a su toque los muertos revivirán y se levantarán sobre sus pies segundo libro de reyes capítulo 13 versículo 21 que uno de tus serafines vuele hacia mí y me toque con un carbón encendido de tu altar para que mi pecado enfermedad e iniquidad sean quitadas isaías capítulo 6 versículo 6 7 señor extiende tu mano y tócame pon tus palabras dadoras de vida y sanadoras en mi boca jeremías capítulo 1 versículo 9 has enviado a tus ángeles me han tocado y me han fortalecido daniel capítulo 10 versículo 18 has extendido tu mano y me has tocado sé que seré limpio inmediatamente mateo capítulo 8 versículos 2 3 el hombre de dios me ha tocado la enfermedad me ha dejado ahora puedo levantarme y servir a los que están a mi alrededor mateo capítulo 8 versículo 15 tocaste mis ojos o señor y conforme a mi fe han sido abiertos mateo capítulo 9 versículos 29 30 viniste y me tocaste me levantaré y no temeré alzaré mis ojos y no veré a nadie sino a jesús solo mateo capítulo 17 versículos 7 8 tuviste compasión de mí y tocaste mis ojos enseguida recibí la vista y te seguí mateo capítulo 20 versículo 34 me tomaste aparte de la gente y metiste los dedos en mis orejas y tocaste mi lengua y al momento mis oídos fueron abiertos y mi lengua fue desatada marcos capítulo 7 versículos del 33 al 35 te acercarás y tocarás mi cuerpo sin vida me has dicho que me levante entonces me incorporaré y comenzaré a hablar lucas capítulo 7 versículos 14 15 si he sufrido hasta ahora pero tú tocarás mi oreja y me sanarás lucas capítulo 22 versículo 51 sobre todos los que pones tus manos son sanados lucas capítulo 4 versículo 40 pon tus manos sobre los enfermos y sánalos marcos capítulo 6 versículo 5 pon tus manos sobre los enfermos y los deformes y de inmediato se enderezarán y glorificarán a dios lucas capítulo 13 versículo 13 como el apóstol pablo que el hombre de dios venga y me imponga las manos y me sane hechos capítulo 28 versículo 8 ore con la palabra para obtener sanidad la sanidad del señor se dejará ver pronto isaías capítulo 58 versículo 8 a ti clame dios mío y me sanaste me diste vida salmos capítulo 30 versículos 2 3 por tus llagas fui sanado isaías capítulo 53 versículo 5 señor di la palabra y sáname en esta misma hora mateo capítulo 8 versículos 8 13 declaro que bien voy aún vivo génesis capítulo 43 versículo 28 el temor del señor es medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos proverbios capítulo 3 versículos 7 8 estaré atento a las palabras de dios inclinaré mi oído a tus razones no se apartarán de mis ojos las guardaré en medio de mi corazón porque son vida para mí y medicina a todo mi cuerpo proverbios capítulo 4 versículos del 20 al 22 voy a hablar con sabiduría y promover la salud proverbios capítulo 12 versículo 18 recibiré y hablaré solamente dichos suaves son como panal de miel suavidad al alma y medicina para los huesos proverbios capítulo 16 versículo 24 declaro que seré prosperado en todas las cosas y que tendré salud así como prospera mi alma tercer libro de juan capítulo 1 versículos 2 3 con los cielos y la tierra por testigos escojo la vida para que viva yo y mi descendencia deuteronomio capítulo 30 versículo 19 declaro oh señor que eres vida para mí y prolongación de mis días te amo decido atender a tu voz te seguiré deuteronomio capítulo 30 versículo 20 declaro oh señor que eres el restaurador de mi alma y sustentador de mi vejez rut capítulo 4 versículo 15 has redimido mi alma de toda angustia segundo libro de samuel capítulo 4 versículos 9 10 no quitas la vida sino que provees medios para no alejarme de ti segundo libro de samuel capítulo 14 versículos 14 15 ofrezco sacrificios agradables al dios del cielo y oro por mi vida y por mis hijos es drás capítulo 6 versículo 10 si he hallado gracia ante tus ojos y si te place séame dada mi vida por mi petición esther capítulo 7 versículo 3 me reuniré con otros creyentes y estaré a la defensa de mi vida destruiré mataré y acabaré con todas las fuerzas que vengan contra mí a atacarme tomaré sus despojos por presa esther capítulo 8 versículo 11 capítulo 5 saque agua del pozo y estaba allí el pozo de jacob entonces jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de samaria a sacar agua juan capítulo 4 versículos 6 7 la unción de sanidad que acompaña a los dones del ministerio es como un pozo la mujer samaritana que vino al pozo aquel día quizá no parecía tener problemas físicos pero jesús sabía que necesitaba sanidad su necesidad de sacar agua del pozo espiritual que jesús tenía dentro de sí estaba siendo representado en lo natural por su necesidad física de sacar agua del pozo de jacob jesús estaba operando completamente en el espíritu porque la palabra de dios moraba en él él era la palabra juan capítulo 1 versículos 1 2 por lo tanto su nivel de discernimiento pudo penetrar más allá de lo natural y ver la necesidad espiritual de esta mujer consulte hebreos capítulo 4 versículo 12 pero el asunto no se quedó allí que jesús reconociera la necesidad de esta mujer no fue lo que hizo que su necesidad fuera satisfecha sino que ella comenzó a recurrir al pozo de unción que jesús tenía dentro de él la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados juan capítulo 4 versículos 9 11 12 entre más se acercaba más se rendía al anhelo de sanidad en su corazón y más profundo cavaba en el pozo del espíritu en cierto punto ella fue directo al grano y exigió señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla versículo 15 esta mujer demandó la operación del espíritu la cual nunca le será rehusada a nadie la biblia dice en apocalipsis capítulo 21 versículo 6 que dios le dará gratuitamente el agua de la fuente de vida a cualquiera que tenga sed ver apocalipsis capítulo 22 versículo 17 está sediento por sanidad profundizará en el pozo del espíritu para su sanidad como esta mujer usted puede exigir la operación de la unción sanadora y sacar de ella hay una provisión interminable del espíritu disponible para cada creyente porque sé que por vuestra oración y la suministración del espíritu de jesucristo esto resultará en mi liberación filipenses capítulo 1 versículo 19 cuando veo los dones del ministerio del espíritu veo un depósito o pozo viviente en ese pozo se encuentra la provisión de la unción el señor ha depositado su unción en individuos para el perfeccionamiento de los santos es nuestra responsabilidad sacar lo que necesitamos de esa provisión así como jesús tiene un pozo los hombres y mujeres de dios han sido facultados por medio del espíritu santo con milagros revelación y liberación para usted en ese mismo pozo si usted exige la operación de la unción de ese pozo los milagros fluirán de los hombres de dios hacia usted y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos lucas capítulo 6 versículo 19 estas personas estaban demandando la operación de la unción el poder salía de jesús porque la gente estaba sacándolo del pozo de su unción lo sacaban a través de buscar tocarlo usted puede literalmente extraer la operación de la unción de los dones del ministerio a través de su fe por medio del ayuno y la oración mediante adorar en espíritu y en verdad al andar en obediencia a la palabra de dios por medio de permanecer en la presencia de dios y a través de honrar al hombre o a la mujer de dios si estas personas se hubieran sentado y esperado que jesús lo hiciera por ellos probablemente no hubieran recibido nada muchas veces los creyentes simplemente se sientan y esperan que el hombre o la mujer de dios haga algo dios ha puesto el pozo en medio de nosotros y tenemos que sacar de él oferta y demanda el señor habló a mi corazón acerca del hecho de que siempre hay provisión cuando hay demanda los problemas de drogas en nuestras ciudades no existirían si no hubiera demanda para esas drogas como hay una demanda por drogas hay oferta esto funciona igual con la unción si no hay demanda no habrá provisión los santos hambrientos que demandan la operación de los dones del ministerio siempre tendrán provisión de la unción he ministrado en iglesias en las que había tal hambre y sed por la unción que literalmente me extrajeron el poder he ministrado en otros lugares en los que no había demanda y como resultado nada sucedió la gente simplemente se sentó a esperar que algo sucediera y nada sucedió no hubo hambre o expectación por la revelación la inspiración o el poder como pastor le enseño a los miembros de nuestra congregación local que expriman a los dones del ministerio que ministran en nuestros servicios les digo que exijan la operación de la unción en los apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros les enseño que esos dones de dios tienen una provisión dentro de sí y que es responsabilidad de ellos sacarla muchos ministros que han ministrado en nuestra iglesia local se quedan perplejos por la unción en la que pueden fluir esto sucede porque le enseño a la gente que la saquen de ellos a los ministros les encanta ministrar en ese tipo de atmósfera el fluir es mucho más fácil porque la gente está sacándolo de usted en lugar de estarlo bloqueando y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que jesús pasaba clamaron diciendo señor hijo de david ten misericordia de nosotros y la gente les reprendió para que callasen pero ellos clamaban más diciendo señor hijo de david ten misericordia de nosotros mateo capítulo 20 versículos 30 31 estos hombres demandaron el poder de jesús ellos clamaron más incluso cuando la multitud los estaba reprendiendo para que callaran tuvieron que esforzarse para abrirse paso entre la multitud para recibir su milagro si se hubieran quedado callados no hubieran recibido el milagro tuvieron que demandar la operación de la unción jesús iba pasando si no hubieran demandado la operación de su unción él los hubiera pasado de largo es como retirar dinero del banco usted debe ir al cajero con una boleta de retiro y demandar fondos de la cuenta por eso es que en los eeuu se llaman cuentas de depósito a demanda o de de a por sus siglas en inglés si usted nunca demanda los fondos nunca va a retirar nada de la cuenta una iglesia jamás debe permitir que un don del ministerio venga en medio de ella y ministre sin demandar la operación de la unción en ese don salió jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían de dónde tiene este estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos no es este el carpintero hijo de maría hermano de jacobo de jose de judas y de simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él más jesús les decía no hay profetas sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando marcos capítulo 6 versículos del 1 al 6 justo en medio de ellos había una provisión un pozo de unción en ese pozo había salvación sanidad liberación y milagros jesús era un pozo andante de unción tuvieron la oportunidad de demandar su operación pero no lo hicieron a causa de su incredulidad no lo veían como un pozo de unción sino como un carpintero el hijo de maría hermano de jacobo de jose de judas y de simón lo vieron y lo juzgaron en lo natural no obstante si lo hubieran visto en el espíritu lo hubieran visto como un pozo o un depósito de unción ellos podrían haber extraído de él milagros y sanidad por fe debemos comenzar a ver a los dones del ministerio en el espíritu usted debe ver a su pastor como un pozo andante de unción usted debe demandar la operación de la unción y extraer los milagros de él no hay nada malo en que los ministros le digan a la gente cuál es su unción si usted tiene unción para sanar dígaselo a la gente de él es la oportunidad de extraer de ese pozo de unción si usted tiene unción profética dígaselo a la gente que saquen palabras proféticas de usted si usted tiene unción para enseñar dígaselo a la gente que tomen del conocimiento revelación y sanidad que hay en usted extraiga de los vasos ungidos y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros jesús les dijo llena de estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacada ahora y llevadlo al maestro sala y se lo llevaron cuando el maestro sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora juan capítulo 2 versículos del 6 al 10 la historia del primer milagro de jesús en cana de galilea es profético las seis tinajas de piedra representan a los vasos que el señor usa segundo libro de corintios capítulo 4 versículo 7 el 6 es el número del hombre el hombre fue creado en el sexto día jesús ordenó que las tinajas fueran llenas de agua el agua representa la palabra efesios capítulo 5 versículo 26 los siervos de dios necesitan llenarse de la palabra de dios los apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros deben ser llenos de la palabra el señor lo llenará de la palabra para que otros puedan extraer de usted entonces jesús les dijo que sacaran de las tinajas de agua a medida que sacaban el agua se convirtió en vino el vino representa al espíritu santo representa la unción de dios debemos sacar vino de los dones del ministerio la palabra griega para sacar es antleo que significa servirse agua con un cubo o una jarra tenemos que utilizar nuestros cubos para sacar de los vasos de barro que dios ha llenado con su palabra cuando estoy alrededor de dones del ministerio ungidos saco el cubo y estoy listo para empezar a servirme cuando los vasos del señor vienen a la iglesia local debemos extraer de ellos sacamos porque tenemos necesidades tomamos de ellos porque necesitamos ser sanados la madre de jesús le dijo no tienen vino juan capítulo 2 versículo 3 había necesidad de vino en la fiesta cuando hay una necesidad para la unción y el fluir del espíritu debemos extraer de los vasos de barro que el señor nos ha dado debemos usar nuestra fe para sacar el vino cuando hay una necesidad los dones del ministerio deben invertir tiempo llenándose de la palabra debemos permitir que el señor llene nuestros vasos con el agua de la palabra cuando ministremos debemos permitir que los santos de dios extraigan de nosotros hay tantos con necesidad necesitan que el vino del espíritu santo fluya de nosotros sea llenándonos o extrayendo del espíritu santo verdaderamente necesitamos el poder de dios fluyendo en nuestra vida usted está escuchando esto porque tiene una necesidad usted necesita que el poder de dios fluya con sanidad en su vida es mi esperanza sincera y mi oración que esta revelación lo lleve a extraer sanidad del espíritu por medio de los vasos de barro que él haya ungido deseo que beba del agua de vida que dios da gratuitamente para que comience a recibir en abundancia la plenitud de dios en su vida saque salud y vida del pozo del espíritu has abierto mis ojos para ver la fuente de agua de tu espíritu llenaré mi odre y beberé génesis capítulo 21 versículo 19 estoy junto a la fuente de tu espíritu y lo que declare sucederá génesis capítulo 24 versículo 43 profundizaré en el pozo de tu espíritu porque has hecho espacio para mí y seré fructífero en la tierra génesis capítulo 26 versículo 22 cavaré en el valle de mis circunstancias y allí hallaré un pozo de aguas vivas génesis capítulo 26 versículo 19 cavaré y cavaré hasta que encuentre el agua de tu espíritu génesis capítulo 26 versículo 32 soy fructífero junto a la fuente de tu espíritu me mantengo poderoso y los brazos de mis manos son fortalecidos por las manos del dios todopoderoso génesis capítulo 49 versículos del 22 al 24 mi espíritu acampa en el in junto a las doce fuentes de agua y setenta palmeras porque eres mi sanador y ninguna enfermedad de las que enviaste a los egipcios vendrá sobre mí éxodo capítulo 15 versículos 26 27 con entendimiento y sabiduría alcanzaré el consejo que has puesto en lo profundo del pozo de mi corazón proverbios capítulo 20 versículo 5 y encontraré sanidad con gozo extraigo agua sanadora de los pozos de la salvación isaías capítulo 12 versículo 3 cabé en el pozo de tu espíritu y bebí las aguas isaías capítulo 37 versículo 25 señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni vaya a los pozos terrenales para sacar agua juan capítulo 4 versículo 15 bebo del agua que tú me has dado es una fuente que salta para vida eterna juan capítulo 4 versículo 14 le hablo al pozo del señor en lo profundo de mí sube o pozo cabaré este pozo conforme a tu dirección números capítulo 21 versículos del 16 al 18 como david anhelo beber del agua del pozo de belén segundo libro de samuel capítulo 23 versículo 15 que tu lluvia caiga y llene los estanques del pozo que he hecho en mi espíritu salmos capítulo 84 versículo 6 mi boca es manantial de vida proverbios capítulo 10 versículo 11 hablo vida salud y prosperidad a mi mente cuerpo y espíritu fuente de huertos pozo de aguas vivas que corren del líbano moran dentro de mí cantares capítulo 4 versículo 15 sanidad y bendición del agua de vida tengo sed por lo cual vengo a ti y bebo agua viva juan capítulo 7 versículo 37 de mi interior corren ríos de agua viva porque creo en ti juan capítulo 7 versículo 38 volveré con lloró y me harás andar junto a rollos de aguas por camino en el cual no tropezaré jeremías capítulo 31 versículo 9 soy como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y mi hoja no cae y todo lo que hago prospera salmos capítulo 1 versículo 3 soy como un árbol plantado junto a las aguas junto a la corriente hecho mis raíces cuando venga el calor y la sequía mi hoja estará verde y no dejaré de dar fruto jeremías capítulo 17 versículo 8 he sido plantado en un buen campo junto a muchas aguas soy una vid robusta que hace ramas y da fruto ezequiel capítulo 17 versículo 8 mi madre es como una vid plantada junto a las aguas ella da fruto y echa vástagos a causa de las muchas aguas ezequiel capítulo 19 versículo 10 me has mostrado un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que sale del trono de dios y del cordero en medio del río estaba el árbol de la vida cuyas hojas son para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición de enfermedad sobre mi vida apocalipsis capítulo 22 versículos del 1 al 3 tomo gratuitamente del agua de la fuente del agua de vida apocalipsis capítulo 22 versículo 17 el alfa y la omega el principio y el fin me ha dado gratuitamente de la fuente del agua de vida y yo bebo apocalipsis capítulo 21 versículo 6 sirvo al señor mi dios él ha bendecido mi pan y mis aguas y ha quitado toda enfermedad de en medio de mí éxodo capítulo 23 versículo 25 como moisés traigo a mi familia delante del señor y los lavo con el agua de la palabra levítico capítulo 8 versículo 6 me lavaré en las aguas corrientes del espíritu para lavarme de cualquier flujo físico espíritu y emocional y seré limpio levítico capítulo 15 versículo 13 voy a hablarle a la peña de mi salvación y él sacará agua para darme a beber números capítulo 20 versículo 8 soy como las palmas como los huertos fructíferos plantados junto al río como aloes plantados por el señor como cedros junto a las aguas derramará su espíritu sobre mí como muchas aguas y a mi descendencia le será provisto todo lo que necesita números capítulo 24 versículos del 5 al 7 seré purificado con el agua de purificación números capítulo 31 versículo 23 soy como el árbol cuya raíz está abierta junto a las aguas en cuyas ramas permanece el rocío mi honra se renueva en mí constantemente y mi fuerza se fortalece en mi mano hop capítulo 29 versículos 19 20 dios atrae las gotas de las aguas y hace que llueva sobre mí de manera que sea bendecido o capítulo 36 versículos 27 28 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti o dios el alma mía salmos capítulo 42 versículo 1 mi alma tiene sed de dios y mi carne lo anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas salmos capítulo 63 versículo 1 envías tu agua que fluye del abundante río de dios tu agua nunca se seca y produce una cosecha abundante salmos capítulo 65 versículos 9 10 el espíritu de dios descenderá sobre mí como lluvia sobre hierba cortada como el rocío que destila sobre la tierra salmos capítulo 72 versículo 6 has vuelto el desierto de mi vida en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales me haces morar en lugares fértiles me bendices y mi semilla se multiplica en gran manera salmos capítulo 107 versículos del 35 al 38 mi corazón es como los repartimientos de las aguas en las manos de dios proverbios capítulo 21 versículo 1 me refrescas como arroyos de aguas en tierra de sequedad me das refugio como sombra de gran peñasco en tierra calurosa isaías capítulo 32 versículo 2 el lugar seco de mi vida se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua viva isaías capítulo 35 versículo 7 el señor me escuchará porque soy afligido y menesteroso y en búsqueda de agua viva y no me desamparará en las alturas abrirá ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca isaías capítulo 41 versículos 17 18 has derramado tu agua sobre mí porque estaba sediento inundaste mi tierra seca has derramado tu espíritu y tu bendición sobre mi generación y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas isaías capítulo 44 versículos 3 4 no tendré hambre o sed ni seré afligido por el calor ni el sol porque tú tienes misericordia de mí y me conducirás a los manantiales de aguas isaías capítulo 49 versículo 10 el señor me pastoreará siempre y en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos y seré como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan isaías capítulo 58 versículo 11 me has lavado con agua y lavaste mis sangres de encima de mí y me ungiste con aceite ese quiel capítulo 16 versículo 9 esparcirás sobre mí agua limpia y seré limpiado de todas mis inundicias y de todos mis ídolos me darás corazón y espíritu nuevo ese quiel capítulo 36 versículos 25 26 que los arroyos de judá corran con aguas y salga una fuente de la casa del señor para que mis valles sean regados o él capítulo 3 versículo 18 que tu ángel venga y agite las aguas para que yo descienda al estanque y sea sanado de la enfermedad juan capítulo 5 versículo 4 soy santificado y purificado en el lavamiento del agua por la palabra he sido presentado glorioso delante del señor sin mancha ni arruga soy santo y sin mancha efesios capítulo 5 versículos 26 27 me acerco al señor con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura hebreos capítulo 10 versículo 22 contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz salmos capítulo 36 versículo 9 seguiré el consejo del sabio porque es manantial de vida al obedecer me apartaré de los lazos de la muerte proverbios capítulo 13 versículo 14 la muerte no me tocará porque temo al señor y él es mi manantial de vida proverbios capítulo 14 versículo 27 capítulo 6 active su don de sanidad por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de dios que está en ti por la imposición de mis manos primer libro de timoteo capítulo 1 versículo 6 hombres y mujeres de dios es su responsabilidad avivar el don que dios ha puesto en ustedes ustedes han sido tocados sanados y liberados ahora es tiempo de que retribuyan lo que han recibido jesús dijo sanad enfermos limpias leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia mateo capítulo 10 versículo 8 no retengan de los demás lo que les ha sido dado permanezcan en el fluir de su unción y mantengan su don avivado para que alguien más puede experimentar una victoria en sus circunstancias no sean pasivos con respecto a su don la pasividad con respecto a la unción sanadora puede estorbar el fluir algunas personas son demasiado pasivas demasiado perezosas para avivar su don dejan que su don permanezca dormido o dan marcha atrás cuando encuentran un poco de resistencia en el espíritu se sientan y esperan que el siervo de dios lo haga todo no ejercitan su fe para demandar la operación del don pero usted no tiene que hacer eso usted puede comenzar a esforzarse en el espíritu de la misma manera que lo hizo para su sanidad y reciba la unción para pasar esa sanidad a alguien más usted debe resistir la pasividad con el fin de que los demás se beneficien por completo de su don a menudo en el ministerio yo comienzo a fluir en profecía milagros o sanidad porque percibo una demanda y hay una demanda por lo que usted tiene no hay nada que la gente desee y necesite más en lo más profundo de su espíritu que un toque de dios entre más esté conectado con el interminable fluir del espíritu más milagros fluirán de usted y la gente comenzará a demandar lo que usted tiene y usted fluirá todavía más es el ciclo de la oferta y la demanda una vez más es como purgar la bomba una vez que el agua comienza a fluir sale a borbotones jesús dijo que de nuestro interior correrán ríos de agua viva todo lo que necesitamos hacer es hacer que el fluir comience comenzará cuando haya una demanda una vez que comience continuará fluyendo hasta que cada necesidad sea satisfecha qué es la unción pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas primer libro de juan capítulo 2 versículo 20 pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros primer libro de juan capítulo 2 versículo 27 la palabra unción aquí es tomada de la palabra griega carisma significa un ungüento o unto representado por untar aceite también significa una dotación del espíritu santo una dotación es un don del espíritu santo es el poder o la habilidad de dios hay diversidad de dones dotaciones o facultades milagrosas demandar la operación de la unción es recibir del don o la capacidad de dios usted puede recibir sanidad liberación y milagros de esta manera los apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros tienen una unción dada por dios tienen dotaciones o facultades milagrosas dadas a ellos por gracia estas dotaciones son dadas para beneficio de los santos dios lo ungirá para tener una virtud sanadora en su vida si se lo pide la biblia dice que no tenemos porque no pedimos santiago capítulo 4 versículo 2 cuando le pide a dios esta unción no solamente estará en sus manos sino también en su ropa no tenga miedo de ir con confianza al trono de la gracia en su tiempo de necesidad si usted necesita que la unción de dios esté activa en su vida usted necesita su unción para que siempre que se encuentre con personas enfermas y las toque sean sanadas en esta era del reino el mensaje del evangelio necesita ir acompañado de señales y milagros jesús dijo que las obras que él hizo nosotros las haremos y aún mayores juan capítulo 14 versículo 12 a medida que ayunemos y oremos ese poder sanador incrementará en nuestra vida jesús tenía poder porque pasaba tiempo ayunando llorando pídale a dios que en su vida sea soltada una unción apostólica de poder sanador milagros y virtud cuando vaya al hospital a su casa a su trabajo crea que los milagros de dios serán liberados a través de usted declaraciones para soltar el don de sanidad pido que dios me unja para tener poder en mi vida no solamente en mis manos sino también en mi ropa para que donde quiera que vaya y encuentre personas enfermas sean sanadas cuando las toque padre celestial recibo la unción para sanar en mis manos y mi cuerpo que la virtud sea soltada a través de mí y de mi ropa que tu poder sea liberado a través de mí para que donde quiera que vaya la gente sea sanada padre celestial a medida que ayuno y oro incrementa tu virtud que es sanadora en mi cuerpo y en mi ropa que donde quiera que vaya y a quien quiera que toque sea sanado creo que milagros fluirán a través de mí en el nombre de jesús entréguese al servicio de dios la gente está clamando por ti señor ungeme como lo hiciste con benjamín y envíame a esta tierra como un capitán espiritual sobre tu pueblo para que sea salvado de mano del enemigo primer libro de samuel capítulo 9 versículo 16 me has ungido y me has librado de mano de mis enemigos así como lo hiciste con el rey david segundo libro de samuel capítulo 12 versículo 7 me levantaré y me lavaré y seré ungido y vestido por el espíritu santo y adoraré en tu casa y comeré el pan de vida de la mesa que has preparado segundo libro de samuel capítulo 12 versículo 20 o dios voltea tu rostro hacia mí y acuérdate de tus misericordias para con tu siervo que has ungido segundo libro de crónicas capítulo 6 versículo 42 en tu amor por la justicia y tu aborrecimiento por la maldad me has ungido con óleo de alegría más que a mis compañeros salmos capítulo 45 versículo 7 hebreos capítulo 1 versículo 9 seré ungido con aceite fresco y ahora soy fuerte como el búfalo salmos capítulo 92 versículo 10 vuelve tu rostro hacia mí tu ungido salmos capítulo 132 versículo 10 mi carga será quitada de mi hombro y el yugo de mi cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción sobre mi vida isaías capítulo 10 versículo 27 oraciones para unción personal así como dios le dio una unción específica a harón de igual forma por razón de la unción se me ha dado un don ministerial específico a usar que será mío y de mis hijos por estatuto perpetuo números capítulo 18 versículo 8 ahora conozco que el señor salva a su ungido me huirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra salmos capítulo 20 versículo 6 dios ha preparado mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando salmos capítulo 23 versículo 5 el señor es mi fortaleza y como su ungido seré salvado por su fuerza salmos capítulo 28 versículo 8 así como el ciego al que jesús le dijo que se fuera a alabar así lo he demandaré que el poder de la unción de dios fluya a través de sus siervos hoy y toque mis ojos para que me pueda alabar y recibir visita espiritual juan capítulo 9 versículo 11 las misericordias del señor cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca para que todos lo busquen por sí mismos salmos capítulo 89 versículo 1 celebraré tus maravillas o señor tu verdad también en la congregación de los santos salmos capítulo 89 versículo 5 señor mantén tus ojos en los fieles de la tierra para que estén contigo ayúdanos a andar en el camino de la perfección para que te sirvamos y haz que muchos busquen también tu unción salmos capítulo 101 versículo 6 padre hazme como esteban lleno de gracia y de poder que haga grandes prodigios y señales entre el pueblo hechos capítulo 6 versículo 8 permaneceré lleno del espíritu santo y de fe para que muchos digan era varón bueno y como tu unción está sobre mi vida una multitud será agregada al señor hechos capítulo 11 versículo 24 he sido ungido para abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de satanás a dios para que reciban por la fe que es en jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados hechos capítulo 26 versículo 18 primeramente doy gracias a mi dios mediante jesucristo con respecto a todos mis líderes ungidos de que su fe se divulga por todo el mundo romanos capítulo 1 versículo 8 que yo sea como ellos permitiré que el poder de la unción de dios traiga una cosecha del fruto del espíritu su amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y dominio propio que atraiga a otros a demandar la unción para sí mismos gálatas capítulo 5 versículos 22 23 doy gracias al que me fortaleció a cristo jesús nuestro señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio primer libro de timoteo capítulo 1 versículo 12 hago maravillas por el oír con fe y no por las obras de la ley gálatas capítulo 3 versículo 5 fiel es dios que me ha llamado el cual también hará a través de mí para lo que me ha llamado primer libro de tesalonicenses capítulo 5 versículo 24 recibiré fuerza para concebir la semilla de los sueños la unción y los dones que dios ha puesto en mí declaro en fe que recibiré esos mismos sueños unción y dones porque dios que lo ha prometido es fiel hebreos capítulo 11 versículo 11 la unción de dios permanece en mí y me enseña todas las cosas la unción me revela la verdad mientras permanezco en dios primer libro de juan capítulo 2 versículo 27 ofrezco más excelente sacrificio delante de ti o dios porque me has contado como justo por la fe testifica de los dones con los que me has ungido de modo que incluso después de muerto mis obras eternas aún hablen hebreos capítulo 11 versículo 4 decreto y declaro que obedeceré a dios y por fe saldré a donde me ha llamado para recibir mi herencia hebreos capítulo 11 versículo 8 oraciones que liberan la unción generacional así como ungiste a arón y a sus hijos después de él también me has ungido y has consagrado a mis hijos a tu servicio éxodo capítulo 29 versículo 29 creo haber sido ungido por dios como ungió a mi padre de manera que sirva a dios en mi don del ministerio y que mi familia le sirva por sacerdocio perpetuo por sus generaciones éxodo capítulo 40 versículo 15 me has suscitado como sacerdote fiel y haré conforme a lo que haya en tu corazón y en tu alma que yo haga me has edificado casa firme para mi familia y para mí seremos tus siervos ungidos todos los días primer libro de samuel capítulo 2 versículo 35 eres mi torre de salvación o señor has usado misericordia para conmigo tu ungido y para mi descendencia para siempre segundo libro de samuel capítulo 22 versículo 51 gracias a tu unción en mi vida me has concedido a mí y a todas las generaciones futuras de mi familia gran liberación y misericordia salmos capítulo 18 versículo 50 le creo a dios y tomo sus advertencias a pecho por lo tanto él refugiará a mi familia y todos seremos salvados por la fe somos herederos de la justicia de dios hebreos capítulo 11 versículo 7 le ofrezco mis hijos a dios y declaro que son suyos y por la fe recibo las promesas de dios hebreos capítulo 11 versículo 17 bendigo a mis hijos tengo fe en lo que dios va a hacer por ellos en el futuro hebreos capítulo 11 versículo 20 continuamente bendeciré a mis generaciones futuras y adoraré a dios aún en mi vejez hebreos capítulo 11 versículo 21 cubro a todos mis primogénitos hijos sueños el fruto de mi trabajo con la sangre de jesús y el ángel de la muerte no los tocará sino que los pasará de largo hebreos capítulo 11 versículo 28 oraciones que activan su unción sanadora gracias dios que has escuchado mis oraciones y que has soltado sanidad para tu pueblo segundo libro de crónicas capítulo 30 versículo 20 el espíritu del señor dios está sobre mí porque el señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a ordenar que a los afligidos de sillón se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de jehová para gloria suya isaías capítulo 61 versículos del 1 al 3 o dios tú traerás sanidad y medicina tú curarás a la gente y le revelarás abundancia de paz y de verdad jeremías capítulo 33 versículo 6 instó al pueblo de dios a temer al señor para que nazca en ellos el sol de justicia con sanidad en sus alas malaquías capítulo 4 versículo 2 como jesús soy soltado para ir y predicar el evangelio del reino y sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo de manera que el nombre y la fama de jesús se difunda por todo el mundo mateo capítulo 4 versículo 23 que todos los que tengan dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos vengan a mí y que yo los sane en el nombre de jesús mateo capítulo 4 versículo 24 acepto el llamado yo iré y sanaré a los que necesiten sanidad mateo capítulo 8 versículo 7 tengo compasión de los enfermos porque están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor mateo capítulo 9 versículo 36 voy a sanar enfermos limpiar leprosos resucitar muertos y echar fuera demonios de gracia recibí daré de gracia mateo capítulo 10 versículo 8 declaro que el poder del señor está presente para sanar a su pueblo lucas capítulo 5 versículo 17 recibo a la gente les hablo del reino de dios y sano a los que necesitan ser curados en el nombre de jesús lucas capítulo 9 versículo 11 extenderé mi mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de jesús hechos capítulo 4 versículo 30 por la palabra del señor la gente es sanada salmos capítulo 107 versículo 20 seré mensajero fiel que trae salud y sanidad proverbios capítulo 13 versículo 17 cuando los enfermos sean puestos a mis pies declaro que la unción de jesús fluirá a través de mí y que serán sanados mateo capítulo 15 versículo 30 pondré las manos en los enfermos para que sean sanados y vivan marcos capítulo 5 versículo 23 reprendo los espíritus inmundos y la enfermedad en los muchachos por la unción de jesucristo los sanaré y los devolveré al cuidado de sus padres lucas capítulo 9 versículo 42 quizá no tenga plata ni oro pero lo que tengo es la unción para sanar a los enfermos en el nombre de jesucristo de nazaret le habla a los que están enfermos levántense y anden hechos capítulo 3 versículos 67 me fijaré en los que tengan la fe de ser sanados los sacaré de su enfermedad diciendo levántate derecho sobre tus pies y saltarán y andarán hechos capítulo 14 versículos 9 10 visitaré a los enfermos lloraré por ellos les impondré las manos y los sanaré hechos capítulo 28 versículo 8 cuando los enfermos me sean traídos podré por tu unción sanarlos conforme a su fe les declararé ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados mateo capítulo 9 versículo 2 declaro que por mi gran fe será conmigo como quiero mis hijos serán sanados en cuerpo alma y espíritu desde esta misma hora mateo capítulo 15 versículo 28 puedo ver la fe de tu pueblo dios hablo sobre ellos sanidad y perdón marcos capítulo 2 versículo 5 que a los que toques sean sanados de su azote y que sean libres para ir en paz marcos capítulo 5 versículo 34 camino en la unción de jesucristo sanando a la gente y dando vista al ciego conforme a su fe en dios marcos capítulo 10 versículo 52 estoy ungido con el espíritu santo y con poder y andaré haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo y sé que dios está conmigo así como estuvo con jesús hechos capítulo 10 versículo 38 declaro que mi oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados santiago capítulo 5 versículo 15 de oraciones que traen sanidad escrito por john eckhart y leído por miguel ángel álvarez